de lo que son infracciones, y está tipificado en alguna de sus incisos, y eso nos hace entender un poco de las infracciones que tú puedas cometer. De pasar o pasar esa valla, obviamente, de las infracciones que son delitos o infracciones que son infracciones muy delicadas en algunos aspectos, ya pasaría a otra valla, que sería la ley penal tributaria. Y en muchos casos hemos visto que con cierta cantidad de años, con la ley penal tributaria de libertad, sobre todo a aquellas personas que infringen o sobre todo de la defraudación, que es un tema muy delicado actualmente. Por favor, quisiera, antes de iniciar, por favor, o continuar con mi clase, quisiera que todos me confirmen si me están escuchando correctamente, solamente agregando al chat la palabra sí. Por favor, si tienen la movilidad. Si me están escuchando. Ok, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ok, continuamos entonces. Entonces, hemos visto en la clase anterior toda esta parte que da el entorno dentro de este marco jurídico, nos darle ciertos aspectos muy importantes, sobre todo en la parte que nos corresponde a la recaudación tributaria. O sea, ser recaudador tributario nos habla sobre todo dentro del parámetro que la zona le va a competir y de alguna manera va a tener que sostener. Recuerda que en muchos aspectos los grados que se dan, sobre todo por las infracciones, son en algunos casos hasta 72 meses, si es una multa que lo puede fraccionar. Y en muchos aspectos hay porcentajes del 0.3%, 0.6% de los ingresos netos. Y algunos son los parámetros o los meses o las tasas porcentuales que se le aplica a la UIT. Entonces, en estos aspectos que se dan las multas, también tiene que haber acompañado lo que es la deuda. O sea, independientemente de que tú puedas tener algún tipo de infracciones, de repente, en este caso, dadas las circunstancias, que tengas que tener obviamente la relación entre el tributo o el impuesto, de alguna manera también surge la infracción o la penalidad, o en este caso, la multa. Entonces, igual van de la mano. O sea, el hecho de que tú pagas la multa no quiere decir que te va a alejar, ¿no? O sea, va a ser indiferente a lo que es, en este caso, la deuda tributaria. ¿Entendido? Entonces, igual, ¿no? Entonces, en estos dos aspectos que son tan importantes, no podemos, digamos, que si yo pago la multa ya no pago, en este caso, la deuda tributaria. O viceversa. Igual, ¿no? Hemos visto, como hemos visto en la clase anterior y en los casos prácticos, para la SUNAT, dentro de los costos y gastos que corresponde, sobre todo a las penalidades, de alguna manera también va relacionada, en este caso, que primero le dan prioridad a los intereses. Independientemente de la deuda. Es, mira, entonces, que los intereses imputa sobre la deuda, ¿no? O sea, va sobre la deuda. Entonces, la prioridad que se le da es este caso, que hay un caso práctico que está pendiente, todavía que lo vamos a terminar hoy día, ¿no? En ese caso, siempre, démelo, siempre en las fechas anteriores. Me han dado prácticamente el día de ayer, domingo, yo estaba ahí en otras gestiones. No, de todas maneras, si lo voy a poner en las personas que me han enviado, le voy a venir a la relación. Ya lo vamos, en su momento lo tocaremos. Pero, ya, de igual manera, dan los aspectos que de algunos casos puedan ustedes tener y, sobre todo, que tendría que darse para este tipo de recaudaciones, ¿no? Entonces, nosotros no podemos determinar que si hay una resolución, en el caso muy puntual, que sea de la multa, no tengas que, obviamente, infringir alguna infracción o sanción que, de alguna manera, podía terminar en la ley penal tributaria. Entonces, hemos visto que hay penas libres de la libertad por un periodo de cinco años, de ocho años, inclusive hasta doce, hasta donde recuerdo, lo han minorado la penalidad o la libertad, ¿no? Entonces, eso hay que, en algún momento, de repente tú puedas tener algún tipo de relación a un momento, debes discriminar o separar, ¿no? Deslindar la función que te compete en la empresa. Siempre en la parte académica, en el primero. O sea, siempre, en todo momento, debemos aplicar un poco la ética. Siempre lo importante es la ética. En todo momento, donde tú vayas, en cualquier rincón, lugar, país, Estados Unidos, extranjero, donde quieras, siempre aplica la ética, de la cordura, para que puedas, obviamente, tener siempre tus principios bien marcados, bien claros. Cuando tú tus ideas las tienes bien claras, es difícil que te puedan, obviamente, hacerte cambiar, porque tienes un lineamiento, una forma de pensar, unos valores que son importantes, ¿ya? Porque, obviamente, estamos hablando de valores. A la edad de penal tributaria, estamos hablando de valores, básicamente, ¿no? Ahí fijé, algún tipo de infracción, son los valores que, de repente, se resquebrajaron en ese momento. Bien, vamos a continuar. Ahora sí, ya creo que está en la gran mayoría. Siempre agradeciendo, por supuesto, la licencia, nada más, y a todo lo que sea incorporado. Entonces, me acompaño, jóvenes. Vamos a compartir. Hoy día vamos a tocar el tema del impuesto temporal a los activos netos, el famoso ITAM, que graba, obviamente, al patrimonio. Este ITAM, que nos va a acompañar por el exceso, cierta cantidad de los totales de activos netos, sobre todo, va por el tema de regularización. Y esto, de alguna manera, va a manifestarse en la capacidad contributiva que tenga, y esto también va en función a que tú puedas utilizarlo como crédito de renta o regularización del impuesto a la renta anual. Ese aspecto es importante. Esa es la ley 28.424, que vamos a hacer hoy día. Ok, entonces empezamos con hacer una pequeña remembranza. Me acompaña, jóvenes, apagamos en este caso. A ver. La cámara. Y vamos a nuestro compartir. Ok, muy bien, muy bien. A ver, antes, antes que empecemos. A ver. A ver, antes de que iniciemos nuestra pequeña, nuestro primer bloque tributario, recuerda que la próxima semana se inician las prácticas calificadas. O sea, como yo, sería calificada número uno. ¿Entendido? Entonces, por favor, este es lo que hasta que avancemos hoy día. Obviamente estaría involucrado, ya, de estas cuatro semanas que hoy día culmina. Y la próxima semana estaríamos tomando la práctica calificada número uno, hasta la cuarta semana. La quinta no, porque la quinta es clase. Y como ustedes saben, la última hora siempre tomamos la práctica calificada. ¿Ya? Entonces quedamos así, por favor. ¿Ya? Ya, entonces más o menos ya les pongo un auto si alguna pregunta hubiera en el transcurso de la clase, a la mitad o al final de la clase. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Entonces continúo, jóvenes. Era un pequeño paréntesis. Ahora sí, vamos acá. Vamos a mi compartir. Ahora sí, jóvenes. Ingresamos otro compartir. Ok, a ver. Entonces, la clase pasada hemos tocado lados muy importantes, ¿no? Sobre todo lo que corresponde a las atribuciones que le corresponde, en este caso, a la SUNAT. Entonces vamos acá, un poco de la SUNAT para ser más exacto como título. ¿No? Y las famosas atribuciones. Las atribuciones que nos hablan un poco, sobre todo, en el caso de personas. Pero obviamente acá no vamos a hablar de personas nada más como personas naturales, porque puede ser un primer aspecto. O sea, la idea es que si eres persona natural, ¿no? Como persona natural, si tú vas a tener algún tipo de jirve de negocio, o sobre todo un prestador de servicio, igual. puede competir también a la persona jurídica. O sea, no hay ninguna diferencia en el caso de lo que es una fiscalización, ¿no? Y esta fiscalización que nosotros otorgamos, o la SUNAT, ¿verdad? en el caso de lo que nos habla un poco en el libro de infracciones y delitos, puntualmente estaríamos hablando de estas personas que han cometido algún tipo de infracciones. Las infracciones están tipificadas, obviamente, en lo que nos habla la ley penal tributaria. Entonces, básicamente, hay dos aspectos. Dentro de lo que es el código tributario, siempre acuérdate, porque la parte donde nace todo esto, porque de frente, no va a tener a la ley penal tributaria, y obviamente eso pesa o cae sobre la ley penal tributaria. Entonces, ahí es donde el 8.13, que hemos escuchado en la clase pasada, nos habla, entonces, puntualmente de las infracciones y sanciones, entonces, serían dos aspectos importantes. Uno, dentro del código tributario, que siempre va a estar obviamente relacionado a lo que es los procedimientos y las normas, e inclusive las infracciones y sanciones y delitos, que en algunos aspectos tiene que darse en el transcurso de qué? De todo el ejercicio económico. Pero si nosotros salimos de este marco jurídico, que nos dice la SUNAT, obviamente ya se cometerían los otros casos que sería obviamente la ley penal tributaria. O sea, en conclusión, dentro de lo que nos habla, la SUNAT nos habla de un tema de fiscalización. El tema de fiscalización también nos habla, en este caso, de la administración, que también tiene la tarta de administrar. Y la parte más importante, lo que es la recaudación. Entonces, a la red de dos puntos o de tres puntos, obviamente van enlazados. ¿Por qué? Porque esta es la parte regular. Entonces tú vas a tener acá la parte regular que nos va a competir a cada uno de los contribuyentes. Entonces acá anda en el tema de los contribuyentes. ¿No? Ya habremos escuchado en varias oportunidades, pero obviamente va a la redundancia que es necesario siempre recordar porque de alguna manera siempre lo van enlazando. Entonces los contribuyentes dentro de sus dos aspectos puede estar dentro de lo normal, como la parte que nos da la ley penal tributaria o en este caso, perdón, las atribuciones que le compete en la zona. Pero si esto obviamente sale del cuadro o del marco jurídico, ya estaríamos ingresando a la otra parte que corresponde a la ley penal tributaria. Entonces hay dos aspectos importantísimos. Los contribuyentes es el destinatario legal que a través de un hecho, una norma, obviamente tiene derecho a pagar tributo al mismo. Pero en una parte te dice que vas y en una parte te dice que vas a algún tipo de malversación. Entonces, en muchos aspectos nosotros tenemos que tener cuidado o el famoso desfalco. Entonces, en muchos aspectos tenemos que tener algunos cuidados para que puedan de alguna manera relacionarlos y tener algún ente donde tú puedas determinar cuál es lo malo o cuál es lo bueno. Tienes tu libre averiguo, pero si hay una ley que ya lo están normando, difícilmente puedes solamente salir de desmarcar, porque si te desmarcas obviamente estaría cometiendo una infracción. Esa es la parte que nos habla un poco más lo que es la ley penal tributaria y lo que es el código tributario. Perdón. Bien, vamos entonces ingresando a la siguiente fase. Vamos ingresando acá. Dentro de lo que es la primera parte de las facultades. Entonces, las fiscalizaciones o recaudaciones que hemos visto es la primera parte que nos da dentro de lo que es el marco jurídico y de lo que es la recaudación y la ley penal tributaria. De la otra parte, que es lo que vamos a ver ahora es la siguiente, ¿no? El famoso ITAM. Hay una ley, la ley, obviamente, la 28.424. Eso es lo que vamos a ver hoy día, el famoso ITAM. El ITAM, recuerda, se creó impuesto temporal. Profesor, usted me dice temporal. Entonces, si no es temporal, seguro que va a estar un año, dos años, no. Bueno, esto de temporal, entre comillas, porque ya lo conozco hace muchos años y ya pasó de ser temporal, pasó de ser ordinario. O sea, o permanente, como quieras decirlo, calificarlo. Y es algo que se da, que se da todos los años. Entonces, el decir temporal, deberían cambiarle de nombre, no podían poner temporal, porque es una cosa a cualquiera que escucha, o sea, si una persona dentro de nuestro contexto, nuestro léxico, si escuchar ITAM, impuesto temporal, temporal, temporal quiere decir algo que se da y es que al poco tiempo ya se le va a retirar. De repente, por ahí está mal, no sé, ahí parece que falta de repente modificar el contenido, el contexto, impuesto temporal a los activos, bueno, ya está hecha la ley, pero bueno, te digo, es la ley, el impuesto temporal, o sea, activos netos, ¿entendido? Entonces, esa es la parte que, bueno, que nos corresponde, y que esto obviamente va a dar al impuesto patrimonial, sobre todo en la parte que corresponde a los activos netos, ¿no? Como manifestación, sobre todo, de la capacidad contributiva, y utilizar el crédito de pavos a cuenta y la regularización del impuesto a la renta. Entonces, esto obviamente va a determinar en muchos aspectos que nosotros de repente presentamos una declaración jurada. Entonces, acá, la declaración jurada que se presenta, obviamente, aspectos importantes. Uno de ellos que es el más importante, que se presenta a la SONAL. Y acá nace el tema de impuesto. Independientemente de que tu declaración jurada puedas presentarlo, o bueno, si queríamos decir un caso, los estados financieros, parte de estados financieros, ¿no? Sobre todo estamos hablando del estado de situación financiera, ¿no? O el balance general como lo conoces tú. Y en esta parte que conocemos nos habla puntualmente de que hay una obligación, que esta obligación que se va a dar en el balance general va a ser sostenida dentro de los límites. Antiguamente, como te comento, cuando apareció por primera vez en el ITAM todos pagaban. O sea, todos estaban obligados a pagar ITAM. Todos, ¿no? Me acuerdo que cuando apareció hace muchos años y todos pagaban ITAM. Pero, obviamente, graba el patrimonio. Recuerda que el tema del patrimonio, cuando hablamos del patrimonio, siempre acuérdate dentro del patrimonio, siempre hablamos un poco de la palabra relacional con lo que es solidez. Un término técnico y sobre todo por un principio. La solidez patrimonial. Entonces, hablar de patrimonio es hablar de solidez. Si hablamos del patrimonio, obviamente queda relacionado porque parte de nuestros activos no está en función al patrimonio porque a ese le da solidez. Y hablar del activo neto, obviamente, del activo total activo neto nos habla un poco más que está parte del patrimonio relacionado con una fuente de riqueza. Entonces, hablar de fuente de riqueza en casos de muchos aspectos nos habla sobre todo lo que tú debes tener, la solidez patrimonial como fuente de riqueza. independientemente de las acciones, independientemente de lo que es capitales adicionales, las reservas. Bueno, en sí estamos hablando que es parte de ello. Entonces, hablar del aporte, hablar del patrimonio, hablar, en este caso, de muchos aspectos, hablar de repente de los bienes inmovilizados. Pero cuando hablamos del total activo, que nos habla un poco más, entonces, acá ya hablamos un término donde sí, obviamente, va a agravar esta tasa de interés que lo vamos a ver ahora, que es 0.4%, y que de alguna manera va a ir relacionado en función a qué, en función al movimiento que tú debes tener durante un periodo económico. Entonces, ahí vamos a hablar un poco, ¿ya? Y esta parte sí es la parte madular. Entonces, hablar ya de los últimos dos puntos nos habla un poco más antes de entender de que sí, algunos aspectos van a estar en función a qué, al movimiento que tú puedes dar dentro de lo que es el activo, ¿no? Y hablar de los activos netos, hablar del ITAM nos habla sobre todo de las liquidaciones. Bien, entonces, acá, esa es la parte crucial. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la clase? Entonces, vamos a ver acá el objetivo de la clase, ¿no? Independientemente de lo que hemos tocado. A ver, vamos acá, entonces salimos de acá, en nuestro primer pantallazo, salimos de acá. Muy bien. Activamos la cámara. Un primer flash. Ok, ok. Muy bien. A ver, entonces, a ver acá, creo que están haciendo un poquito de bulla. Ok. Bien. Entonces, esta primera parte que estamos viendo ya del ITAM, entonces, nos habla un poco más dentro de lo que corresponde a la relación que debe tener dentro de sus ingresos. Cuando hablamos un poco, y no quiero salir mucho del tema, porque para que queden en comparación, profesor, habló de estados financieros. Sí, hablar de estados financieros es hablar de estados de resultados, hablar de estados de situación con patrimonio neto, de flujo de efectivo, y bueno, y el más conocido de estados de situación financiera o llamado balance general. En ese caso, cuando nosotros queremos tener esta primera parte, hablar del balance general o de estados de situación financiera, nos habla un poco a determinar de los ingresos que hubiera podido determinar la empresa. Pero, ¿por qué hablar de ingresos y estados de resultados? No, lo que pasa es que si hay una operación comercial que para mí es más fácil saber mis ventas, mi costo de venta, mis gastos, y lo que me queda es mi utilidad, obviamente, para mí, sin ser empresario, se me hacía mucho más fácil. por eso le digo que es un estado dinámico, a diferencia de un estado situacional o estado de situación financiera que es el balance general. Entonces, ahí tú tienes que ver, es verdad que hay una relación, pero no es lo mismo, porque obviamente el estado de situación financiera es un estado estático, y ahí tú tienes que ver. Entonces, el total activo que nosotros reflejamos en parte de nuestro desarrollo, ahí va a haber una parte que dice, ellos graban, ¿por qué? Porque, de alguna manera, en función a la relación que existe al final en estados, en estado patrimonial, que en este caso tiene la empresa, y de repente el total activo, hay una función, porque si no existe relación en ellos, obviamente, no tiene sentido, estaríamos hablando de empresas diferentes. Siempre tiene que haber una relación para que yo pueda cuantificar los resultados económicos que se dan al final del ejercicio. Entonces, yo voy a tener una serie de parámetros, y eso obviamente va a tener que sostenerse. A la hora de detraer parte, en este caso, del impuesto que voy a obtener del ITAM, me hace un tiempo prudencial. Este tiempo prudencial tiene que darse a un tiempo de nueve meses. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la clase? Básicamente, hoy día vamos a aprender un poco del impuesto que dará la parte patrimonial y que con este impuesto de compensación o de regularización al impuesto a la renta, los pagos que se van a dar durante el ejercicio económico o la regulación y la regulación jurada anual. ¿Por qué? Si tú sabes perfectamente, por ahí se escucha. Entonces, este pago es un crédito de rama, pero eso es igual que el pago a cuenta es parecido, no igual. En el caso de la devolución puede haber devolución, tanto el impuesto a la renta como el ITAM. pero ¿qué sucede? Obviamente que el ITAM lo tienes que hacer durante el ejercicio. No puedes, obviamente, arrastrar a ejercicios posteriores. El ITAM no tiene esa flexibilidad todavía. No, 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 no sea, solamente si te queda tienes que pedir la devolución, obviamente, si no pierdes ese beneficio. ¿Ya? A ver, vamos a avanzar acá. Entonces, el objetivo hoy día va a ser de la clase, va a ser básicamente lo que hemos hablado del cálculo del impuesto temporal a los activos netos. Más conocido como el INTAT. Señor joven, me acompaña a ver la ley 28.424, la ley de impuesto temporal a los activos netos. Eso, obviamente, tiene su declaración, tiene su presentación y tiene su pago. Todo un proceso también, no solamente es vía virtual, sino también el proceso de cálculo matemático. Señor, me acompaño, jóvenes, antes de continuar, la gran mayoría me enviaron su práctica de IGB, ¿no? Lo que hemos socado. Ahí está Júber, Jennifer García, Sofía Ana, Isis, Vida Nueva, Sinche Carvajal, Dania Dillales, Zapata Evangelista, Ruth Yanet, Álvarez Cerrone Robín, Pamela Alexandra de la Cruz, Valeriano, Loaiza Aguilar, Geraldine Prudencio, Ordez Cartagena, y ya por ahí que casi no lo considero, Belén Huemán y García Canario. ¿Ya? Siempre envía antes, si saben, me lo envía en un momento porque justamente ha sido mi clase de casualidad, pero eso no se da. Y de la otra parte que también he revisado, he estado avanzando, he revisado y algunos se habrán dado cuenta, he estado viendo el tema del Canvas, no están todos, espero que todos, ahí he estado Marcia Elizabeth, Daniel, Diana Yales, Sofía Castillo, Jennifer Mercedes, Belén Yomira, Elisa Rojas, Prudencio, Perce, dice, Pamela Alexandra, Wendy Nicole, Karina Giser, Lili Fabiola, Lice Jiménez, Robin, Alit, Alvarenses, Torres, Oiguas, John, Orderes, Cartagena, Gamboa, Barras, Barrasas, García, Alegre, Huber. ¿Ya? Si no hay alguna les he contestado, así que ya ustedes ya tienen, ustedes hay participaciones de algunos alumnos que les estoy consiguiendo. ¿Sí? Me tengo que hacer la molestia, disculpen la respuesta que a veces lo hago un poco en la madrugada, ¿ya? Porque a veces, bueno, son cosas que usen, cosas de pandemia, pero hay que estar ahí, ¿ya? En el tiempo. Bien, ok, ahora sí, continuamos jóvenes, ya con nuestra clase, entonces vamos a la primera parte ya más solidificada, lo que es el impuesto temporal selectivo en esa. Pongamos la cámara y nos vamos a nuestro compartir. Vamos a compartir. Muy bien, a ver acá. Continuamos. Entonces ahora sí, ingresamos a la famosa ley, ¿no? Acá entonces vamos a poner con rojo por acá para empezar, lo vamos a jugar con los dos. A ver acá. A ver, vamos acá, entonces, a hablar en el caso a ver acá, vamos a hablar más bonito, vamos a hablar por acá, vamos a hablar por acá. ¿Vale? Esta ley de la 28424, nos habla un poco, sobre todo, a ver acá, nos habla un poco del famoso ITAM, ¿no? como te digo y te repito, yo no sé de quién le pusieron temporal porque no tiene nada de temporal, han pasado ya varios años, creo que una década y media, dos décadas, creo sea, no sé, no tiene casi nada de temporal, siempre ha sido actualizado. Ya, entonces hablar un poco, esto nos habla del impuesto que graba al patrimonio, ¿no? es el impuesto al patrimonio, o sea, básicamente es el impuesto al patrimonio, para que tengas una idea, ¿no? Oye, disculpe, disculpe, ahí estamos, el impuesto que graba, o sea, el impuesto al patrimonio, sobre todo, en el punto 2, ¿no? Es un impuesto sobre todo, que graba sobre todo a los activos netos, ¿no? Ahí está. Estos, los activos netos, ¿no? Sobre todo, en el caso de aspectos sobre todo financieros, algunos aspectos, o sea, muy, con muchos contenidos que lo vamos a ver ahora, sobre todo en la manifestación de la capacidad contributiva. Entonces, si hay una manifestación, aquí, más o menos te decúo, ¿no? Sobre todo en la capacidad contributiva. Esa capacidad contributiva, obviamente, lo vas a tener que regularizar, en muchos casos, en los famosos pavos a cuenta que tú vas a dar, o los devengados, ¿no? ¿Por qué, profesor, pavos? Pero no solamente los pavos a cuenta es el caso de decir, por ejemplo, nos pavos a cuenta, no es acaso el de decir nosotros en muchos aspectos hablar de esta ley, ¿no? Hablar de esta ley y que solamente va a compensar el impuesto a la renta que nosotros conocemos. Recuerda que dentro de la declaración jurada leyenda y la mensual también, ahora les voy a mostrar, hay aspectos importantes. En el caso de Litán, también va a compensar el impuesto a la renta anual, ¿no? Y sobre todo cuando vamos a regularizar el impuesto que vamos a dar ahora, ¿no? En este caso, nos hace para poder yo determinar mi declaración jurada. Igual pasa que también lo vamos a ver en el curso de las clases la próxima semana, sobre todo el tema de lo que es la devolución del IGB. Entonces, ahí también hay una retribución, o sea, en este caso hay una devolución o retribución del IGB. ¿Por qué? Porque esta devolución también va a compensar el impuesto a la renta anual. Entonces, esta manifestación que tú conoces ahora, que lo vemos ahora, esta manifestación que se da, se da a poder regularizar, sobre todo en la capacidad contributiva. Mira, entonces, por eso cuando yo te dije leer el canvas, o sea, en el foro, te hablé de capacidad contributiva de lo que es la incidencia tributaria. ¿No? Un poco de repente enregado, porque en realidad es un poco enreglado tomar lo que es la incidencia tributaria. Pero la incidencia tributaria te quiere decir muchos aspectos. Por abajo te puse un pequeño agregado. Te dice mención, ¿no? A ver si te acuerdas, ¿no? Y sabes qué, ahí le vas a agregar dentro de ello, o sea, lo que son los excesos, las exoneraciones, las afectaciones. ¿Por qué? Porque esas capacidades contributivas que vas a tener, obviamente, tienes la obligación. Entonces, esta capacidad que va a ser utilizada en muchos aspectos, sobre todo para efectos de regularizar, ¿por qué? Porque si tú vas a regularizar para poder utilizar, sobre todo en los famosos pagos a cuenta, y esto lo vas a poder regularizar en la declaración jurada. En el DJ anual. ¿Entiendes? Ahí. Entonces, ese impuesto al patrimonio, una manifestación de capacidad contributiva, utilizar los famosos pagos a cuenta y una regularización de declaración jurada anual. Entonces, hay aspectos que de alguna manera van a ser enlazados en las partes de algunos contribuyentes que sí tienen, obviamente, su función dentro de lo que es la empresa o el desarrollo. ¿Entendido? O sea, de acá estamos hablando de una empresa en marcha. O sea, aplicar este impuesto no quiere decir que yo lo voy a hacer frente a una empresa que de repente está, puede tener una declaración jurada, pero en este caso ya no se ha dado. Entonces, va a decir, no, esta empresa de repente tiene su declaración jurada, pero está suspendida o baja de oficio. esa ya no. Todo lo que estamos hablando debe ser una empresa en marcha. Y acá nos habla del exceso. Entonces, va a haber un exceso, sí. O sea, nos sale el exceso, en este caso, del millón. Total activo. Entonces, ahí está. Ahí sí ya tenemos que ingresar. Entonces, al lado del total activo hay un efecto. Entonces, esto, profesor, cada año lo tengo que hacer o solamente un ejercicio. Claro, cada ejercicio que tuvo algún momento o cada ejercicio económico para ser más exacto, o sea, estamos hablando de cada año, si me acuerdan, una cosa es periodo, puedo hacer cada ejercicio o periodo económico, porque a veces confundimos. A ver cómo va, recuerda, tú puedes también, este, ejercicio económico, básicamente siempre hemos cuidado que es de enero a diciembre, pero cuando hablamos de periodo económico, puede ser un mes, dos meses, pero si en ese mes tu activo es superior a un millón, solamente en ese mes, obviamente hay una obligación también de presentar. no vamos a pensar de repente que si el ITAM va a grabar solamente al que ha hecho durante un año, no, tiene que durante, por eso a veces decimos, pero siempre acuérdate cuando leas los contextos, las resoluciones, de repente vas a tener tú la oportunidad y eso es más que seguro que sí, durante el ejercicio o periodo económico, te dice, o sea, ¿qué te está diciendo durante el año, de enero a diciembre, o durante ese mes? ¿Ok? Entonces, no vayas a empezar de que si yo digo ejercicio económico, claro, si la ley es muy explícita y si ejercicio económico nada más, igual se la consulta, bueno, ejercicio económico o periodo económico, periodo puede ser un mes y ese mes excedió el millón en activos de compras, ya, entonces sería diferente, ya, entonces ahí tenemos que verlo, a ver, entonces ahí la primera parte, entonces ya tenemos más o menos el planteamiento, entonces la ley del ITAM, como activa la ley 28.424, fue dada en unas circunstancias, obviamente que se dio en aquel entonces, en el año 90, ¿no? Ya nace esto, que ahora obviamente se modifica y después ingresa como este impuesto al patrimonio y manifestación de la capacidad contributiva, sobre todo para la regularización de los pagos a cuenta o la declaración jurada anual, obviamente, sobre todo en esa manifestación, sobre todo en el total activo o los activos netos de la empresa, ¿no? Entonces hay dos aspectos importantes. Ahora, si nosotros queremos determinar, en mi caso, sobre todo, mi declaración jurada anual, y la declaración jurada que yo puedo presentar de repente para efectos de riesgo, ¿qué son de acá? Porque es 100% tributario. Ya, eso no compete acá. Ya, 100% tributario. O sea, no, acá no estamos hablando de otras declaraciones. Ya, acá estamos a 100% tributario. Entonces, ahí vamos a tener acá que entregar. Ahora, existe deducciones, adiciones, todos están obligados. De repente, por ahí no tanto. De repente, por ahí hay ciertas adiciones. ¿No? De repente, hay personas o empresas que de repente están exoneradas. De repente, usted puede beneficiar en algo. O sea, 100% no. Entonces, vamos a ingresar al siguiente cuadro para que quede un poquito más claro y vamos a ingresar gradualmente para también hacer la instalación del PDT 648. Como veas, para que veas cómo se presenta y cómo lo relacionamos con la grasa en jurada anual. Le diment. ¿No? Y en otro capítulo, en otra clase, vamos a hacer la devolución. ¿Ya? También hacemos la devolución de, obviamente, el PDT 648. ¿Ya? A ver, ¿me acompaño entonces? ¿Ya? Entonces, acá tenemos ya el planteamiento. Ahora vamos a sumergirnos ya un poco más en el problema. ¿Listo? Ok. Entonces ahí partimos de la ley 28.424 del famoso impuesto temporal exactivo netos. Ok. Vamos a ir. Salimos de acá. Salimos de acá. Muy bien. Ahora vamos a ingresar a la otra parte. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Vamos a ingresar ya a lo que es su aplicación. Entonces, acá sí, ya vemos un poco más todo lo que nos dice en el caso del ITAM. Entonces, le pongo como título del ITAM para no olvidar el tema que estamos tocando hoy. No sé que de repente estamos tocando otro tema. No se olviden, la próxima semana la práctica calificada número uno. No se olviden. Bien, hablar del ITAM entonces, hemos hablado del impuesto temporal de activos netos. Hemos hablado que el exceso es el millón, hemos hablado que el grado de los activos netos, se retorna en función a la parte patrimonial y es una capacidad contributiva de utilizar para crédito de pagos a cuenta con función a la relación o la regularización de la declaración jurada. O sea, viene a ser un famoso pago a cuenta. Así como un diferido o un devengado. Claro, porque ahora que lo vas a hacer de la declaración jurada, lo tienes que compensar. ¿Con qué? Lo compensas, vas a compensar como parte de tu renta. Lo compensas con la renta. ¿Entendido? Listo. Ahí está. A ver, vamos acá. Entonces, pagos a cuenta o va a poder empezar con la renta. Muy bien, mira. Ojo, no se olvide, no se olvide. No te equivoques. A ver, vamos acá. Porque después vamos a hacer exportaciones. O sea, vamos a hacer la reducción y la devolución o el reintegro tributario. Entonces, ahí para que no te confundas, porque una cosa es la renta, otra cosa es ahorita y otra cosa es, en este caso, la devolución de reintegro tributario, en este caso, de las exportaciones. Para que quede claro. Bien, entonces acá, de las deducciones que nos habla un poco, ¿qué están deducidas? ¿A qué no se le da? Entonces acá, hablamos un poco, profesor, están obligados todos, ¿no? También hay exoneraciones. Entonces, hay exoneraciones que de alguna manera hay empresas o personas en muchos aspectos que de repente no están obligados. Siempre recuerda en muchos aspectos no incisos, hay excepciones. Y siempre te comento, excepciones se da una vez. ¿Ya? Siempre acuérdate. Cuando la da excepciones, las excepciones, ¿no? O una vez. No siempre. ¿No? Siempre acuérdate, hay excepciones. Y la excepción siempre parece... Entonces, vamos a una excepción, dice. Una excepción, Una excepción. Porque si todas las excepciones y la excepción, o sea, siempre vas a, como que dice, levantarle, cubrir la falta, entonces ya no es excepción. Ya no es el vuelo cómplice. Ya. La excepción, por eso decimos, excepción. Entonces, hay excepciones, como exoneraciones, ¿ya? Siempre recuerda que se hagan en el tiempo. Esas exoneraciones pueden ser de repente por ahí, por ejemplo, por operaciones productivas que puedan darse en beneficio de una gran comunidad. Ahí está. Esas operaciones productivas que se dan en muchos aspectos también van enlazados en muchos casos, sobre todo que se dedican a los servicios. Entonces, por ejemplo, en este caso, servicios de agua potable, si tú quieres también, hazlo así. O de alcantarillado, ¿no? Que puedan darse. Mira, hay excepciones de empresas que puedan darse. Entonces, en otros aspectos que también se da, de repente, declararse como insolvente. De repente, son empresas que están pasando ciertos procesos de liquidaciones de empresas. Y de repente, algunas empresas se quedan en insolvencia. Obviamente, que tiene que estar ratificado por Indecopio. O sea, no cualquiera vez estoy insolvente, demuéstramelo. Hay aspectos ya legales. Siempre acuérdate, siempre te digo, una cosa es la contabilidad, la tributación, y otra cosa es el aspecto legal. Siempre debe discernir, tú como profesional, tú como profesional, como técnico profesional, profesional, discernir lo que es el aspecto técnico y el aspecto legal. Es verdad que tú puedes saber, tener conocimiento, ser un autosuficiente, autodidacta, lo que tú quieras, pero tienes que discernir para que de repente, que hayamos de repente ciertas controversias. Bien, entonces, acá es la insolvencia que se da, obviamente, para el efecto de Indecopy. Indecopy, obviamente tú sabes, es una institución de defensa del consumidor y puede dar su fallo, y incluir insolvente. En base, entonces, ahí ya no le podríamos explicar la lista, profesor, tienes 10 millones, no, no puedes, porque está en insolvencia. Esa empresa está pasando de repente un proceso de liquidación, o en quiebra. No lo sabemos, ¿ya? Un caso que puedan darse. Y también puede darse de empresas o personas, de repente, por ahí, de sucesiones indivisas, ¿no? De repente, por ahí, ¿no? De repente, por ahí todavía hay una empresa grande con cierto patrimonio, solvencia económica, pero lamentablemente, pues, la familia no se pone de acuerdo, no hay una declaración jurada de bienes, o declaración jurada, obviamente, de distribución para los futuros herederos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Obviamente, nadie quiere asumir, obviamente, pero igual, sigue acumulando. Cuando tú tengas problemas, un caso muy puntual, si esta persona no te quiere recibir, y esto luego hago un paréntesis, abre una cuenta, un número de INI, y lo depositas en el Banco de la Nación. Entonces, tú, de buena parte, estoy hablando así abiertamente, para el problema técnico, legal, etcétera, X, problema X, problema X, X, ah, mira, problema X, depositas ahí, obviamente, cuando hay un proceso, tú puedes apelar, a ver, ahí está el número de la cuenta depositada a tal persona en tales fechas, o sea, tú de tu parte, hay voluntad, y el juez, obviamente, lo va a tomar, como hay una voluntad, sin obligación, que sí está depositando a la persona. ¿ya? Hay casos que se dan, hay casos que se dan, eso es para evitar, no, ahí está, puedes retirarle, está la clave, normal, o sea, no hay una voluntad de parte tuya, es diferente. En el caso de la asociación, entonces, también hay instituciones, obviamente, que se dan, ¿no? Que son educativas, que puedan darse. Entonces, esas operaciones que se dan, son a través de las exoneraciones, entonces, estas personas van a exonerar, las exoneraciones, siempre recuerda, las exoneraciones, de repente, es por un tiempo, y frente a las inefectaciones. Entonces, acá puede haber, profesor, y podemos hablar un poco de las exoneraciones, puede ser un caso, podríamos enlazarlo, de repente, por ahí, pero no siempre, recuerda que la exoneración, es un caso muy puntual, pero la exoneración, de repente, puede darse en el tiempo, más seguido, salvo que lo vuelvan a ratificar, y vuelva a darse, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos aspectos, ¿no? Entonces, hablamos un poco de las exoneraciones, entonces, ahora vamos a hablar de las deducciones, y ahí de las deducciones, ya saltamos un poco, a la parte de la liquidación. Entonces, ya estoy viendo, dos aspectos, el ITAM, es un impuesto temporal, obviamente, que grava, en este caso, a los activos de la empresa, a través del patrimonio, con una manifestación contributiva, por vía del crédito, o pagos a cuenta, con regulación de la creación jurada anual. Ya tengo dos aspectos, es el ITAM, temporal, bueno, entre comillas, temporal, ya lo sabía, ya te expliqué por qué. Entonces, este pago cuenta, va a regresar a la creación jurada, ah, profesor, entonces, pero el hecho que tienes que pagar, dentro del ejercicio económico, por el próximo año lo cancelo, no, 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 así es, el ITAM no juega así, no es como la renta, ojo, no es como la renta, si tú haces eso, dalo por hecho que todo tu ITAM se cae, y ahora lo vamos a ver en la siguiente parte, ya, para que veas cómo se va desglosando esta parte. Bien, a ver, entonces acá, para salir un poquito, salimos acá, entonces vamos a la parte de inefectación, seguimos en el tercer cuadro, vamos por acá, ahí estaríamos entonces, ok, entonces ahí mira, estamos viendo como la capacidad contributiva que debe tener, sobre todo, obviamente que dará a los activos netos, en función al patrimonio de la empresa, y esta ley que es la 28.424, no se hace entender, el impuesto a tiempo para los activos netos, que debe tener un parámetro, y el parámetro es el exceso del millón, y este exceso del millón va a agarrar el 0.4%, profesor, ¿por qué se da? Lo que pasa antiguamente, cuando apareció por primera vez, y te comento esto hace muchos años, aparece el ITAM, solamente aparece como una medida temporal, entonces, dejamos de lado el rey, el resultado de exposición, a la inflación, de repente, por ahí has escuchado, el NIC 29, si quieres leer un poco más, en épocas inflacionarias, ¿no? Yo tuve, bueno, la suerte de conocerlo, porque hubo una inflación, y galopante, y entonces, aplicamos el rey, aplicamos obviamente el factor de actualización, y todo lo demás, entonces, cuando desaparece parte de ello, ¿ya? al poco tiempo aparece el ITAM, ¿ya? Entonces, bueno, una cosa como, comienza a regularizarse, incrementarse, y ahí aparece el famoso ITAM, ese ITAM, que era una medida temporal, obviamente, que hasta actividad sigue, no ha desaparecido, forma parte de la recaudación tributaria, y en este caso, que vamos a ver ahora, es que tú vas a tener que utilizarlo, o pagarlo durante este periodo, ahora vamos a ver, ¿qué cantidad de periodo? Y si tú no lo haces, durante ese periodo, pierdes ese beneficio, va a ser como un gasto más, o sea, tú tienes que parar el periodo pactado, o sea, acá vas a pactar lo que vas a hacer, no lo puedes dejar después, o sea, tienes que parar durante el periodo, ese tema del ITAM, no es como el, de la recaudación jurada, no, yo lo puedo aproximar, yo lo regularizo, no pasa nada, no, el ITAM no puede hacer eso, con el ITAM no se puede hacer eso, es un poco delicado, lleva mucho cuidado con el ITAM, y así no pierdes, y empiezas a atardecer, y no, obviamente creo que no te va a beneficiar en nada, también hay multas, ya, ok, bien, vamos acá, entonces avanzamos, vamos a ir acá, ya casi para terminar, y dicen nuestros casos prácticos, tenemos casos prácticos del ITAM, casos prácticos pendientes de la clase pasada, así que hay bastante material, ya, vamos a ingresar, ya acabo con ustedes mis cuadros, ya, y hasta donde íbamos a ir a la clase, es el examen, ok, vamos acá entonces, vamos a la tercera parte, entonces vamos acá, nuestro CED, vamos a darle un poquito, vamos a cambiarle de color, para que de otra función, bien, entonces, vemos, seguimos con el ITAM, porque no sé que cambio de tema, sigo, porque la clase hoy es el ITAM, en otra clase también vamos a hacer el ITAM, pero con devoluciones, y ahí tengo que explicarles más detalladamente, cómo hace la devolución, un poquito más amplio, ya, porque si en una clase no, no, no abordaría todo, es demasiado, ya, entonces, ya tenemos claro el ITAM, la devolución, pero así como hay devoluciones, hay también las famosas deducciones, o las exoneraciones, perdón, entonces cuando hablamos un poco de las famosas deducciones, acá sí, están las deducciones, y estas deducciones que nosotros conocemos, en muchos aspectos, se van a dar, en función de aquí, a lo que tú puedas tener, de repente, acciones, o sea, de repente tú compras acciones, dentro de tu mercado, o sea, vas a cotizar en bolsa, obviamente, que se cotiza en bolsa, o mercado bursátil, bueno, como quieras, mercado bursátil, mercado bursátil, no son tus acciones, obviamente, o entre comillas, acciones de la empresa, que compra, de repente, por un tiempo, los bonos, acciones, que se dan, para que tú puedas tener, y ser parte de tu empresa, pero en cualquier momento, lo puedas hacer liquidez, según lo que tenga la empresa, y eso, de alguna manera, va a influenciar, a que vas a deducir, parte de tu base imponible, o sea, va a hacer deducir, o sea, si era 2 millones, compres estas acciones, de repente, por ahí baja, o sea, porque deduces, o sea, hace bajar el mercado, ahora lo vamos a explicar también, de todas maneras, primero vamos a sacar la parte teórica, empírica, de la otra parte, también, si tienes ciertos riesgos, en la SBS, o sea, tener acá, o sea, el lema de calificaciones, de la SBS, o sea, tú sabes que la SBS, es parte de una central de riesgos, y dentro de la parte de central de riesgos, son términos de calificaciones, o calificadoras de riesgos, ¿no? En Estados Unidos, pues, en otros países, ahí tenemos, tú has escuchado la Moudi, ¿no? Has escuchado la, Fisher Racing, ¿no? Bueno, son calificadores de riesgos, ¿no? ¿no? El Standard & Bull, también es otra calificadora de riesgos, entonces, esta calificadora de riesgos, que conocemos, escuchamos, en el Perú, solamente tenemos SBS, y esa calificadora de riesgos, que te hago mención, de la Moudi, de repente, ahora has escuchado, esa, por ejemplo, siempre te digo, ¿no? De repente, por ahí, algún día vas a escuchar, de repente, por ahí, el extranjero dice, oye, ¿cómo está Perú? ¿podemos invertir o no? No, todavía no podemos invertir, porque es el de alto riesgo, un mercado muy vulnerable, o de repente, por ahí, no, está bueno, sí, está más estable, bueno, en este momento, no creo tanto, porque, con todo lo que está pasando, de repente, en este momento, no es muy atractivo, para muchos inversionistas extranjeros, ya, entonces, las calificadoras van a, entonces, esa parte va a deducir, nosotros tenemos un tiempo de riesgos, en la SBS, según el detalle, cómo se presenta, ya, y esto, y esto, obviamente, va normado, en la ley, sobre todo, de la banca de seguros y reaseguros, entonces, esta ley, que es la 26702, que alguna vez te comenté, esta ley, de la 26702, es la ley de banca de seguros y reaseguros, ¿no? Seguros, y reaseguros, de repente, por ahí, escucha, no es un órgano que te castiga, ojo, sino que te sugiere, ¿no? Es un órgano, una ley que te sugiere, ni que te califica, tampoco, eso, si tú estás dentro de este órgano, estás sobre todas estas dos, ¿no? Estas dos, mira, de repente, va a minorar el tuitán, te puedes acoger, en casos que se dan dentro de lo que es el panorama, de lo que es el mercado bursátil, o la calificación de riesgos, y de igual manera, obviamente, si tú has comprado o adquirido bienes, ¿no? adquieres bienes, así en este caso, bienes, obviamente, para la empresa, no para, no para uso personal, estamos hablando para la empresa, ¿no? Y esos bienes también van a deducir, independientemente, de que de repente, por ahí, tú puedas comprar, de repente, para motivar o incentivar la cultura, y en otros aspectos, comprar de bienes culturales, la compra, de bienes culturales, o sea, tú compras, bienes culturales, también van a deducir parte, de tu base impositiva, ¿no? para calificar el tuitán, entonces, mira, esas son las deducciones, que comúnmente se dan, sobre todo, la que más vas a utilizar, la que más de repente, más cercana vas a estar, es esta de acá, del mercado bursátil, lo que son acciones, mercado primario, secundario, no importa, a quién le compras, si le compras al banco, le compras a la regadora, o de repente, en este caso, la gente económica, cualquiera de ellas, dentro de lo que está cotizado, el mercado bursátil, vas a formar parte, y eso, obviamente, va a deducir tu base impositiva, para el cálculo del ITAM, ahora vamos a hacer los casos prácticos, ¿ya? Entonces, más o menos, ya tienes una idea, ¿ya? Mira, el ITAM que importante es, dentro de lo que es el mercado, dentro de lo que es su base impositiva, y sobre todo, para lo que es la compensación de renta, o sea, no pierdes ese beneficio. Bien, ahora ya ingresamos, a nuestra, siguiente pantalla, y ahí ya nos vamos, a nuestros casos prácticos, ¿ya? Ahí ya vamos acabando, para que ustedes puedan también participar. Muy bien, mira, ok, ok, ya tenemos claro, lo que son las deducciones, ya tenemos claro, lo que son las adiciones, perdón, las exoneraciones, ¿ya? Ahora vamos a ingresar los parámetros, ¿ya? Con los parámetros, con los cuales vamos a trabajar ahora. Muy bien, ok, ok, listo, muy bien, salimos de acá, ya, ahora sí. Mira, entonces seguimos con el ITAM, para no perder el estribo, si no vamos a perder un poco la hilación del ITAM, ¿ya? se olviden, próxima semana, práctica calificada, no se olviden, bien, ahí seguimos, entonces, ¿no? Mira, entonces, la ley, partimos acá, hacemos un recuento, ¿ya? Lista, la ley, la 28.424, partimos de ahí, muy bien, excelente, punto 2, ya, ¿cuáles son los parámetros? Ah, ya, acá hablamos de los parámetros, hablar de los parámetros, es hablar el exceso, entonces, acá estaría hablando del exceso, dice, el exceso, dice, ¿no? El exceso de un millón, entonces, acá mira, el millón, ya, entonces, una cosa es el exceso del millón, y el exceso del millón, ¿qué me va a dar a mí? Como norma, me va a dar en este caso, que le aplique una tasa, la tasa, es el 0.4, por eso, ahora vamos a explicar todo, casos prácticos y teóren, el exceso, entonces, yo tengo un exceso, de lo que es el lista, y el pago, ¿cómo lo voy a realizar? El pago, si no puedes pagarlo todo junto, claro, hay un pago, que tú puedes realizar, y obviamente, está en el PDT, en cuenta de hecho, y el pago, lo puedes hacer, en la forma fraccionada, ¿sí? Ahí, lo puedo realizar, en la forma fraccionada, entonces, ese pago, fraccionado, que yo tengo acá, ese pago fraccionado, que se va a hacer, lo tengo que presentar, ¿qué? Primero, realizarlo en mi PDT, allá, si el PDT 648, y si pego el PDT 648, que yo tengo acá, ¿no? Obviamente, lo puedo hacer en forma virtual, o, de repente, por ahí, lo puedo hacer en mi bolete de pagos varios, ¿no? O, de repente, por ahí, lo hago en la forma virtual, el pago virtual, o virtual, lo puedo realizar, en el formulario 1662, también, ¿ok? Muy bien, mira, entonces, en el otro punto, por ejemplo, esto tiene, obviamente, un código, ¿no? Entonces, tenemos acá, un código de pago, por repente, conocemos acá nuestro, el código de pago, que todavía se utiliza, es el 3038, ¿ya? A ver acá, ¿ya? Entonces, ahí, tenemos el código de pago, pero, ¿qué tengo que hacer? Ah, tienes que presentarlo tú, en la declaración jurada, ¿no? en la declaración jurada, entonces, acá en la declaración jurada anual. Profesor, si estoy en el régimen especial, procedería, no, porque el régimen especial no presenta declaración jurada anual, no hay, estamos en el régimen general, caso, no, RMT, también puede ser un caso, ¿no? Porque yo sí presenta declaración jurada anual. En este año fue el PTC 710. Estamos hablando de renta de tercera, no me confunda con renta de 709, es renta de persona natural. Renta de, acá a lo mejor lo voy a poner para que no se me confundir. Ya, tercera, categoría. ¿Listo? Ok, ya, ahí está. Entonces, los juegos virtuales, tenemos la ley, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen que presentarse, ¿no? Bueno, entonces ahí está, ¿eh? A ver, les hago una pregunta ahí, les voy a dejar una pregunta, una pregunta de 10. A ver, vamos a ver, hay una pregunta de 10 que les voy a hacer ahora. Entonces, el exceso del video me habla que estoy obligado a presentar. Si no presento esa declaración jurada anual, obviamente no hay vía de pago. ¿Ya? Y los pagos, lo tengo que hacer en cuanto. Ah, ¿ya? Puedo fraccionar, pudo fraccionar y me lo voy a poner en importe, lo puedo fraccionar así, y lo tengo que pagar en nueve cuotas. Las nueve cuotas jóvenes tienen que ser durante el ejercicio, o en la fecha de vencimiento que les corresponde. Recuerda que es algo que pactas con la SUNAT, económico. Si pasa la fecha, pasada la fecha, ¿qué va a pasar? Va a pasar como un simple gasto. O sea, si pasa la fecha, pasa como un gasto. Y es el beneficio. Profesor, el ITAM lo puedo arrastrar. No, no lo puedes arrastrar para el siguiente ejercicio. En el caso del ITAM, para ser más exacto, tienes que ver básicamente lo que es la devolución, que ese es el tema de otra clase. Ahí tiene el tema de la devolución. Entonces, hay temas de devolución, sí, se da el ITAM, porque en ese pago de ejercicio tienes que realizar. Por eso, si estoy en YRL, en el RUS, ¿no? En el RER, o que sea en el IRL, o no, no, ellos no tienen. Ellos no presentan, se jura nada. Entonces, no hay un examen. Entonces, entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, mi total activo, ponemos acá, a ver por acá, para ilustrar un poco. Digamos, es un millón, a ver si me han entendido. ¿Cuánto sería el caso del total activo, no? ¿Cuánto sería el impuesto? ¿Cuánto tendría que pagar un millón? Entonces, vemos la tasa. Mira, ahí está la tasa. Tiene la tasa, a ver, a ver, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Más o menos, tenemos una idea. Aquí tenemos la tasa. Este es el activo, ¿no? ¿Cuánto sería la tasa? ¿Cuánto sería el pago? Le dejo un tiempito ahí, para que se puedan relacionarlo. A ver, le dejo la pregunta, ¿cuál es el código contable? Eso también le dejo otra pregunta, por ahí. Claro, también hay código de pago, código contable. ¿Cuánto sería el código contable? ¿Cuánto sería el código de pago? Listo. Ya, le dejo por el chat, ahí lo reviso ahora. Ya, a ver, entonces, recuerda que el total activo, ¿cuánto sería acá? Acá, no tendrías que grabar cuánto, a ver, ¿listo? Nada. ¿Por qué? Porque recuerda que acá hablamos de exceso. O sea, el exceso del millón, ahí no hay exceso, es el millón, o sea, acá no hay nada. O sea, básicamente no hay nada acá. Profesor, si hubiera sido diferente, ahí, cuando hablamos del exceso, sí. O sea, acá tengo un millón, doscientos mil. Sabes que tu rango es un millón. Acá el exceso sería un millón, no, pues, ¿el exceso cuánto sería? Ya tú lo sabes. ¿Cuánto, Jennifer? Ya tú lo sabes. Doscientos mil. Entonces, hablamos del exceso. ¿Entendido? El exceso. Ese sería el rango, ¿no? El exceso. No es básicamente el millón. ¿Ya? Siempre hablamos un poco del exceso. Ahí recién, aplica la tasa que corresponde, ¿no? En este caso, el 0.4%. ¿Ya? Ok, ok. Muy bien. Creo que ya con este cuadrito último ya quedó más claro, ¿no? Mira, queda pendiente, mira, te voy a hacer la pregunta, te voy a hacer la pregunta, ¿qué voy a contar? ¿Ya? Ok. Ahí está, para que lo veas. Con signo de interrogación. Ok. Ok, ¿listo? Muy bien. Ahí estamos, ahí estamos. Ya, continuamos, continuamos. bien, a ver, entonces, salimos de ahí, ya, este es un último pantallazo, listo, salimos de ahí, a ver, y vamos ahora, ahora sí, a ver, bien, bien, hemos visto ahí, a ver acá, 880, 1672, ¿quién da más? 8000, ¿no? Ahí está, uno, Zapata, evangelista, mejor, no paga, dice, no va, no va, dice, no va, no va, entonces vamos a anotarlo ahí, a nuestro, García, Canario, ¿no? No, evangelista, Wendell y Nicole, Zapata, vamos acá en la lista, acá lo tengo, a ver, ¿qué más? 400, 400, todavía he puesto 400, 40 mil allá, ya, recuerda que no se da, porque el exceso, una cosa es el exceso, para que recuerden siempre, de la parte patrimonial, ¿ya? En este caso, de total activo, perdón, ¿ya? Se voy a anotar, la señorita, Canario, ¿no? Evangelista, ok, 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 muy bien, puso una para, evangelista, ok, ya, muy bien, a ver, entonces, vamos a ver, vamos en la última parte, que nos corresponde, evangelista, mientras pongo anotación acá, evangelista, muy bien, evangelista, evangelista, bien, a ver, ok, ok, por ahí aparece, ¿no? ahí está, 10,41, ahí está, contra 10,41, para el pago de cuenta, ya, a ver, vamos entonces, hacer la última parte, vamos ahora a las diapositivas, y como son las preguntas, quedan pendientes, ¿ya? Muy bien, 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 vamos a ir regresando ya, a la última parte, vamos a tener preguntas, bien, y aprendizando casos prácticos, ok, a ver, vamos acá, vamos abriendo, y saliendo, ahí está, mira, les puedo te probar los activos netos del ejercicio 2018, nos habla un poco, lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nos hace entender, que el impuesto, que graba, uy, perdón, los activos netos, es un impuesto de patrimonio, que graba los activos netos, como manifestación de la capacidad, contributiva, puede utilizar, si dice, como crédito, contra los pagos a cuenta, y la regulación del impuesto a la renta, entonces, hay dos aspectos, ¿no? O sea, te dice acá, que tú puedes utilizar como pagos a cuenta, o la regulación del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, igual, ya que hemos tocado, ¿no? Graba los activos netos de la empresa, ¿qué más no es? Ya, activos netos de la empresa, entonces, la definición correcta sería esa, ¿no? Ya lo tenemos ahí. Continuamos, en la otra parte, no saben, se encuentran obligados, nos habla acá, ¿quién se encuentran obligados? Nos encontramos obligados, el pago del litro, en todos los generadores de renta, de tercera categoría, sujeto a ese régimen general, la renta, ¿no? El impuesto a la renta, y si la tasa, que esos afectos, hubieran iniciado operaciones, productivas, como anterioridad, al 1 de enero del 2018. Bueno, que hasta ahora sigue vigente, ¿no? Que hasta ahora sigue vigente. De igual manera, incluye las sucursales, agencias y demás establecimientos permanentes de empresas no domiciliadas. Igual, ¿no? Son agencias, de empresas no domiciliadas. Igual, si están creadas como empresa, igual se les afecta, igual como impuesto. ¿No? Es igual en la factura, ¿no? Tu pagas el 18%, y obviamente, te ha prestado servicio del 30%, si en este caso, fuera una empresa extranjera. Los exonerados, los que están exonerados, los que han sido en sus operaciones productivas, las empresas que prestan servicio obligado, servicio público, alcantarillado, las empresas que se encuentran en procesos, no que tengan insolvencia del COPE, bueno, el COFIDE, es la creación con crédito, y las personas naturales o sociedades indebidas, o sea, que todavía no determina la creatura de herederos o jurada de herederos, ¿no? Las sociedades conyugales, y por último, las instituciones privadas y educativas, ¿no? Entonces, esta mayormente, perdón, estas son las que mayormente conoces tú y que frecuentemente lo ves más seguido, ¿no? Entonces, obviamente que si tienes problemas en indecopio o estás pasando un proceso de liquidación, también te acoges a esta norma, ¿no? Es un proceso un poquito largo, pero que en muchos aspectos también se brinda para que esa empresa esté pasando un proceso, digamos, en este caso, legal, ¿no? y de igual manera, ¿no? Independientemente de las exoneradas que tienes, tienes las que van a ser reducidas. Por ejemplo, si compras acciones, de igual manera, para incrementar parte de tu capital y tu solidez patrimonial, las empresas de operaciones múltiples que decidirán en el CAF exigir de provisiones específicas, sobre todo en la SDS para efecto de crédito, ¿no? Bueno, el CAF que es muy conocido en mercado, pero bueno, lo que sea, sobre todo las adquisiciones que compra el CAF, también las consideras dentro del mercado bursátil para el Perú y los activos, obviamente, que están respaldados en forma matemática por los seguros, reaseguros de las empresas, de repente, para, obviamente, algún tipo de inconvenientes a futuro que pueda tener la empresa y tengan los seguros o raseguros que, de alguna manera, los respaldan por la ley 26702, esa ley que todavía sigue vigente, esa es la ley de bancas seguros y raseguros, ¿no? Eso todavía sigue. Es igual, ¿no? Esa es, de alguna manera, que esa le da respaldo sobre todo a tus trabajadores. Entonces, en este caso, la ley te va a respaldar con la ley de bancas seguros y raseguros. ¿Ok? Bueno, si tú también adquieres inmuebles, ¿no? O sea, para parte, para parte de tu empresa, colecciones privadas, objetos culturales que también dan fomento para que te puedan, obviamente, deducir parte de tu base impositiva del ITAM, también de alguna manera influye ahí. La remembranza, entonces, la base imponible, como sea acá, los activos de toda la empresa aplicando sobre la base imponible de escala progresiva. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá, si me acuerdas, ¿qué pasa acá? El 0% si llegas hasta un millón o no llegas a un millón, obviamente que no estás involucrado. Perdón, ¿qué pasa acá? No, entonces acá no procede, entonces no pasa nada. Pero recuerda, si hay el exceso, ahí sí, el exceso del millón sí está agrado con 0.4%. Básicamente es eso. Ahora, si tú, en este caso, de repente estás en zona amazónica o de repente por ahí tienes algún tipo de estabilidad o convenio tributario, obviamente que no, tal que no superen de aquellos contribuyentes generados de renta a tercera categoría del régimen general, que hicieron operaciones con anterioridad el 1 de mayo de 2011, que tu comité está diciendo más de 20 años, ¿ya? Y esto, obviamente, no te afectaría. ¿Qué pasa con mi mouse? Que no me está ayudando mucho hoy día. El año 2011 y el régimen agrario, ¿no? De la zona de frontera. Así como las sucursales agencias de establecimientos permanentes en la empresa, no domiciliadas. Entonces, de alguna manera van a estar relacionadas o obligadas, ¿no? Sobre todo para aquellos que están establecidos en la zona de frontera. ¿Por qué? Porque antes había un tema de, querían sacar una ley de la zona de frontera, ¿no? La zona franca, que se efectuó en alguna época. Pero, escuchar de repente, ¿ya? En esas casas se dieron a dar. Pero, ¿cómo te digo? Tendrías que hacerlo dentro de la zona. Si sales de la zona ya no sería igual. Cambiaría, ¿no? Entonces, establecimientos permanentes, no domiciliados y cuyos valores activos superan el millón igual. El mismo tratamiento se está haciendo en el mercado dentro de la zona, sobre todo a nivel nacional. Bueno, esto se resume en lo que hemos hablado en el PDT 648, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos o los casos que tú debes presentar para el pago del ITAM? ¿Ya? Ahí está. Igual manera, el ITAM, de alguna manera, estos son sujetos y se van a aplicar a través del PDT 648. ¿Para qué? Para que puedas presentar tu declaración jurada. Si no haces el PDT 648, obviamente, no te lo van a poder compensar con parte de tu declaración jurada anual. O sea, no procede. Y el ITAM tiene que pagarse dentro del ejercicio económico. De lo contrario, también pierdes ese beneficio. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, ahora con los casos, creo que va a quedar más claro. A ver. Esto lo minimizo. Muy bien. Vamos a ver por ahí. Entonces, una de las preguntas, el código contable, dice, del ITAM, a ver ahí. ¿Por qué me contestaron? 1672. Vamos a ver acá. Entonces, ya. Entonces, empezamos a cerrar de preguntas. Una primera pregunta, entonces voy, primero, a evangelista, que me contestó correctamente. Empezamos con evangelista. ¿Dónde está? Evangelista. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? continuamos. Ok. Pasamos acá. A ver, vamos a ver. Está. muy bien. Entonces, vamos aprobando para la primera pregunta. Ya sería la segunda pregunta. y aprendizando todos los casos prácticos. A ver por acá. ¿Será cierto eso? Entonces, aquí está. ¿Ves? Entonces, vamos a cuenta del ITAM, ¿no? 1672. Muy bien. Está muy bien ahí. ¿Listo? ¿Quedó claro? Entonces. Ok. Acá tenemos a Juan Omar. Sofía Castillo. Ahí está muy bien, Sofía. Juan Omar. Estamos tomando nota. Juan Omar, ¿no? Juan Omar. Sofía Castillo. ¿Listo? Ok. Castillo, Sofía. Muy bien. Ok. A ver, vamos a la siguiente pregunta. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Ya tocamos un poco. dentro de lo que hemos tocado, la parte patrimonial del ITAM. O sea, hemos tocado, sobre todo, en el marco jurídico. ¿No? Me dice, hay un máximo. A ver, ¿cuál es el plazo máximo que yo debo acogerme para poder pagar fraccionadamente el ITAM? Hay un plazo máximo. muy bien, Álvarez. Terrones. Ya, ya están todos casi. A ver, los tres primeros. Ya están. Fernando, y Juan Omar, y Jennifer, ¿no? Muy bien. Nueve veces, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ok, entonces ahí tenemos mi estimado Juan Omar, siempre atento a la jugada. Bien, Juan Omar. Ok, Juan Omar. Muy bien. Listo. A ver acá. Seguimos entonces. Y Terrones, ¿no? Álvarez Terrones. Ok, Álvarez Terrones. Ok. Ya, muy bien. A ver, vamos a la otra. Entonces, ahí es Fernando, y ahí está Juan Omar. Y ahora, hay más, hay más todavía. Yo profesor, dice Jennifer. Sí, Jennifer, ya te tomo la nota. Ahí está. ¿Listo? A ver acá. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, ya habéis visto el plazo máximo, ¿no? Pero, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la primera condición para yo tomar como crédito, entre comillas, de renta, para que me lo hagan valer dentro de la creación jurada anual? Tengo una primera condición. ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera condición? Hay una primera condición, acuérdate, si te lo dije, si te dije, si, si, si te dije, si te lo comenté, si dije, Ramírez Roncano, ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Sigelosamente, te lo dije, despacio. muy bien, muy bien ahí está zapato evangelista ¿cuál es la primera condición? evangelista evangelista zapato ¿cuál es la primera condición? a ver jóvenes a ver no, hay una primera condición ah, está más tibio, tibio zapato evangelista, está tibio, por ahí ya, 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 estás ahí un 40% ya un 40, 40% ¿cuál es la primera condición? ya, declarar en fecha, dice ya, ahí realiza el pago, pero primero, ah, ahí está, Jennifer, muy bien ya, ahí completaron los dos muy bien, zapata y Jennifer evangelista, ¿no? evangelista, pero evangelista, zapato evangelista zapato evangelista ya, muy bien Jennifer, ¿eh? claro, la primera condición la primera condición es que declares primero en el PDT 648 y esa información que has declarado y has pagado como dice Zapata ¿no? la señorita Nicole Wendy cuéntale, cuéntale este de ahí recién puedo yo cargar y enviar la información a la agresión jurada anual si tú no haces ese primer paso no tiene valor tú no vas a ir de frente para ir primero es el PDT 648 entonces ahí vas cargando mensualmente y lo compensa con declaración jurada anual ¿ves a entender? ah, ya, vía regularización lo que es utilizado de lo contrario no va a tener valor o sea, no es que tú presentes la declaración jurada anual ya y de ahí aparte por eso para que yo lo pueda hacer valer y compensar esa renta tengo que presentar obviamente después de mi declaración jurada anual mi PDT 648 para el siguiente ejercicio entonces ahí recién lo descargo primero el PDT 648 estamos hablando de Litán ojo, el tema es Litán no, no, no la declaración jurada la tienes que presentar obviamente que sí estamos hablando del PDT 648 para que puedas utilizar como crédito de renta si no las ¿de dónde sacas ese importe? ¿de dónde sacas si no has pagado nada? es para vía compensación por eso todo tiene que pagarse durante el ejercicio entonces pagaron este año el PDT 648 las 9 cuotas diciembre que termina en enero presenta tu declaración jurada el siguiente año en marzo ¿no? y ahí te dicen usted ha hecho pagos a cuenta la declaración jurada no había el PDT de Litán si picas ahí lo activas y recién ingresas tu dato lo que has pagado del PDT 648 de Litán de lo contrario el sistema no te va a coger nada es que no has presentado nada a eso por eso primera condición presenta el PDT 648 máximo 9 cuotas muy bien ahora sí seguimos al siguiente muy bien ahora creo que ya la gran mayoría ¿no? me parece muy bien que van a participar la gran mayoría es bueno vamos ahora a ver este nuestro caso práctico quedó pendiente 1 y lo que es el tema de la declaración jurada que vamos a ver levemente y el PDT 648 que sí lo vamos a instalar para hacer la presentación ¿ya? hay materia para hacer muy bien jóvenes entonces continuamos ponemos acá y acá vamos las participaciones muy bien por ustedes los que están participando ok vamos jóvenes entonces vamos al siguiente caso apagamos la cámara ahora sí vamos a nuestro compartir nos queda una hora recuerda la próxima semana la práctica calificada no te olvides hasta lo que vamos a ver porque vamos a cantos había un casito pendiente de IGB vamos parciales al uno ah vamos por ahí listo nos queda un casito pendiente vamos cargando ahí en el caso 4 yo le puse 630 ¿no? en segundo caso ese no había ¿no? eso no no lo puse solo que me olvidé de borrar esta fecha pero vamos a ver después ¿ya? no era la fecha justo ahí se me puso el tema de la fecha ¿no? el PDT 648 ¿ya? vamos a ver acá entonces el PDT 648 ¿listo? que lo vamos a ver ahora bien entonces habíamos visto en la clase pasada ¿no? que obviamente los intereses imputan sobre la deuda ¿no? o sea ahí prive ciertos privilegios para terminar la deuda de lo contrario no se daba y no se consideraba ¿no? a ver entonces acá vamos acá a ver acá ya hemos puesto los 630 que se hizo un pago ¿no? y tomamos como referencia los 27.900 ahora necesitan el caso completo ¿no? solamente lo he reseccionado ¿no? lo determinamos correctamente a la deuda tributaria el 23 de septiembre ¿no? aplicando los pagos parciales efectuados lo que pasa es que acá un dato no lo puse que ahora sí se lo voy a poner ya lo dejó porque diría que avance en el primero pero bueno ahí lo voy a hacer de todas maneras yo considero el primer aparte eso sí lo voy a considerar sí o sí ya he recibido y le he puesto recibí conforme en algunos casos ya si hay un error puedes corregirlo ahora de lo contrario yo lo considero la primera parte entonces lo voy a sombrir a otro color para que lo puedas diferenciar el primero con el segundo ahí está muy bien entonces dice ¿cuál sería la deuda del IGB pagar la deuda de cancelar el 23 de septiembre? determinamos la deuda del IGB aplicando los pagos parciales efectuados en la fecha de cancelación acá tenemos la primera parte que es lo 27.900 estamos acá ok entonces ponemos acá lo 27.900 una vez que colocamos acá lo 27.900 obviamente que ya sabemos saber la tasa que es el 18% bueno ahí está y la otra parte sería en este caso aparte de lo 27.900 lo 17.900 ¿ya está? ok a ver vamos a ver acá avanzamos avanzamos ok muy bien ahí está mira ya está entonces ahí sería el débito fiscal que hemos calculado y el crédito fiscal ¿no? entonces en el crédito fiscal nos hace dar el importe en este caso de 3.222 muy bien entonces acá bien y determinamos nuestro importe o pago ¿no? ahora acá en este caso a ver al chicero no daría 1.800 hasta ahí creo que no hay ningún problema pero lo que pasa es que no tuve el importe para pagar el total entonces le pongo IG por pagar entonces IG por pagar en este caso sería los 1.800 que es el conducto regular pero hice un primer pago parcial me dice acá hice el primer pago parcial que yo he realizado tengo que obviamente compensar como parte de mi deuda entonces ahí sí tengo que verlo por aquí vamos a ver acá por aquí listo dividir ahí está listo ahí está entonces sería acá en este caso los 630 ¿no? en este caso que pago hemos realizado nosotros hubo un primer pago parcial de 332 acá está ahí está esto es lo que va a tener que bajar no sé qué le pasa hoy día a mi sumi se ha vuelto un poquito especial hay que comprenderla hay que comprenderla ella siempre me acompaña a todo sitio donde voy a todas mis clases mis charlas siempre me acompaña creo que está cansada le ha afectado la pandemia creo que le ha afectado ahí está alchicero a ver acá 1468 muy bien que tengo acá entonces acá tengo unas fechas programadas entonces ya mi deuda ya no sería 1800 sino sería en este caso inicialmente fue 1800 pero ahora me queda un saldo de 1468 vamos acá bajando y ahí está ¿no? 19 de mayo de 2018 fue la última actualización de la deuda ok ok pero mira lo que pasó después el 20 activado que me quedó el saldo me queda un saldo en este caso me queda un saldo de 1800 entonces se activa el 20 el interés moratorio hasta el 8 de junio que hago el siguiente pago ¿no? ahí transcurrió un promedio de 20 días ¿entendido? obviamente ya sabemos la tasa de interés moratorio que es el 0.04% es el interés diario que si ya lo conocemos ¿no? eso viene a dividir el 1.2% sobre 30 ¿no? el interés diario entonces en porcentaje multiplicamos estos dos a ver si no se acepta creo que la vez pasada no me aceptó a ver si me acepta a ver si no me acepta 0.80% entonces claro tiene menos de un mes sería en este caso 0.80 vamos acá avanzando ya casi no es el IGB por pagar entonces el IGB por pagar que tengo pendiente ¿cuánto es? ¿es de 1.800? no ¿es de cuánto? de 1.468 ¿ahí está? ok, ok creo que no hay problema el interés moratorio obviamente sería el 0.80 al otro lado nada más no hay problema ahí está ¿y cuánto ha recargado hasta ahí? hasta la fecha no es mucho pero igual la zona siempre te va obviamente a cobrar y el IGB sería el 12 soles entonces en total ¿cuánto sería? sería mi deuda a la fecha más mi recargo o interés que sería los 12 soles que sumaría los 1.480 ¿ya? creo que la gran mayoría ha llegado hasta ahí no creo que se haga confundir ahora ¿cómo es el pago? no el pago que vamos a realizar recuerda que hay un pago que realizar una deuda un pago pendiente que realizar entonces a esta fecha del 19 de mayo entonces tengo una deuda y mi deuda era ya ¿no de cuánto? a ver vamos acá de 1.468 ¿ya? ahí está la deuda que es originalmente que viene obviamente de acá de lo que queda pendiente ¿no? lo que queda pendiente pero recuerda que no se pagó todo se está pagando prácticamente por partes por cuotas fracción fraccionado ¿no? entonces sumando a mi interés moratorio que hemos calculado que serían los 12 días o 12 soles y eso la suma me daría al total los 1.480 entonces por ese lado hasta ahí ya hemos llegado prácticamente estoy vaciando la información que hemos calculado pero mira hemos realizado un pago parcial a un segundo pago parcial el segundo pago parcial ¿de cuánto es? ahí lo tienes como dato sería en este caso los 630 630 el primer pago parcial sería 630 ¿entendido? entonces ahí está bien fecho entonces yo tendría que pagar primero los 630 recuerda que el interés imputa sobre la deuda tributaria entonces de esos 630 que he pagado recuerda para ti 12 soles vendría a ser para ti básicamente tu deuda entonces de esos 630 que hemos pagado al final o sea 12 soles tu deuda y la diferencia sería tu deuda que has pagado o sea al final has pagado los intereses más la deuda como usted decía la clase pasada muchos piensan que al pagar en este caso muchos piensan que al pagar el todo piensan que ya no debe no al contrario sigues viendo ya entonces mira siempre prevalece primero el interés el interés imputa sobre la deuda entonces 630 12 soles ha sido mi interés y la diferencia es parte de mi deuda ¿entendido? continuamos entonces a la fecha ¿cuánto tiene? al chif igual los 1468 menos los 618 sería 850 a la fecha ahí está muy bien ya está bien la cuenta mayormente la que manejábamos obviamente que es la 4011 la que estás debiendo y que tienes que ir a pagar ¿no? y he tenido la cuenta la 673 que estamos manejando acá contra una 1041 que lo quieres pagar con cheque bueno ahí está ya eso es manejarlo ¿no? bien entonces ahí mi deuda ¿no? mi interés que es primero sería mi 12 soles ¿no? es 618 y al final mi 630 ya ya está entonces recuerda siempre el interés imputa sobre la deuda acuérdate ¿ya? no confundas piensas que primero no la ciudad siempre te cobra primero costas y gastos o sea difícilmente te va a decir que se está pagando la deuda si no te va a decir que estás pagando el interés ¿ya? bien hasta ahí ahí algunos han avanzado igual hago la remarcación de lo que estamos pagando recuerda ¿y a qué fecha profesor? recuerda que es abril que se paga en mayo entonces el periodo corresponde al periodo de abril ahí lo vamos a poner con otro color porque lo puse así esa mañana se me entonces ahí corresponde al periodo de abril ah entonces ponemos el RUC ahí tenemos el RUC claro ahí lo tiene ese RUC también ahí está 20 ahí está 1, 2, 3 ahí está 43 ahí está entonces acá el periodo el corresponde el periodo de abril ¿ya? código recuerda que es el IGB que estamos pagando nosotros ¿ya? y el importe que estás abonando obviamente parte de ello es los 630 entonces acá 630 ¿listo? ya a ver hasta ahí creo que no hay ningún problema ¿no? a ver creo que la gran mayoría llegó hasta ahí ¿no? conforme para hacer la segunda parte porque esa parte si lo voy a hacer yo ¿ya? todos conforme hasta ahí ¿no? creo que hasta ahí no hubo ningún problema porque básicamente ha sido parte parte de lo que hemos avisado más antes ¿no? en la clase en la primera parte a ver vamos a ver acá sí no le di como dato pero lo voy a hacer ahora como dato de repente por ahí para manejarlo en la primera parte y si lo hacen ustedes en la segunda ¿ya? y ahí ya culminaría esa parte porque tengo que ingresar al ITAM ¿ya? la clase porque de acá hasta el ITAM es el examen ¿ya? para tocar los casos prácticos queda 45 minutos vamos avanzando entonces entonces avanzamos acá sí porque les tengo que enseñar a bajar la que se jura anual y el PTC es 48 ¿ya? para que también porque a veces demora un poco a cargar cuando va a hacer el navegador porque vamos a ver cómo si lo hacemos virtual si no lo vamos a dejando de lo que ya está instalado ¿ya? ahora acá entonces ahora no te me escondas por acá por favor ya ver acá acá la mayoría ha tenido que llegar obligatorio porque es muy similar a los casos anteriores pero 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 había un segundo pago ¿no? esa parte sí no le he tocado con ustedes porque esta parte la había obviamente separado pero he tenido que tocar acá entonces ahí sí puse la siguiente entonces ahí el siguiente pago se hizo cuando el 2 de junio o sea del 9 de junio al 2 de agosto perdón entonces cuántos días han transcurrido esa parte no les he tocado pero lo voy a hacer acá para que lo tengan ustedes completo ¿ya? a ver entonces seguimos la secuencia similar a la primera parte que hubo de la primera tarea de la clase pasada que es muy similar a esta entonces acá sí vemos los días transcurridos o los días pagados entonces cuando tocamos a la siguiente parte vamos a ver qué casos tendría que darse para que yo determine el pago o el saldo final ¿ya? entonces recuerda que el saldo final o el pago que se realiza solamente se da en función a los días laborados o perdón trabajados o en función a los días que tú has requerido entonces del 9 de junio al 2 de agosto en este caso han pasado julio agosto un promedio de 55 días ¿ya? ahí está si más o menos 55 días ¿ok? en el aso de las 55 días en el aso bueno el interés moratorio ya sabemos 0.4% ya está de más catedrida se ha generado un interés o sea acá vamos hablamos más de un mes ¿no? entonces esos 55 días por el 0.404% eso sería el 2.20% mucho más del 1.2% que lo ideal que es el promedio mensual ¿no? entonces me queda un saldo y ese saldo lo tenemos acá en nuestro cuadro que es 850 ahí tenemos 850 ya está ahí entonces el interés moratorio para ser el 2.20% entonces ¿cuánto daría a la fecha? si calculamos la base la nueva base que sería para el cálculo en ese caso por interés moratorio sería un promedio de 19 soles entonces en un cálculo genérico sería la nueva base más el recargo que sería o el interés sería 19 recuerda que el interés imputa sobre la deuda tributaria ¿ya? ahí está creo 869 creo que hasta ahí no hay ningún problema ya la mayoría más o menos se ha ubicado entonces estamos viendo la parte del sal ¿listo? ok vamos acá ¿qué pasó con mi fórmula? ¿se corrió mi fórmula? hay una fórmula que la cambié la cambié de fecha ya la corregí este detalle la fórmula no lo que pasa es que esta vez tenía una macro lo manejaba con mi macro para que corra automáticamente todo pero dada la circunstancia que ya salían todos los datos y a veces tenía que volver a borrar entonces prefería hacerlo en esta vez en Excel ¿ya? pero no ha jalado mi lo ha dejado ahí que es raro se volvió a dejar al lado bueno ya está continuamos entonces mira ya tenemos acá entonces vamos acá y hacemos la deuda ya está entonces es 869 que vamos a pagar hay un pago que se va a realizar entonces yo tengo mis 850 ¿entendido? ya muy bien ahí está vamos a agrandarlo un poquito para que lo pueda apreciar un poquito mejor ya vamos sacando acá y ahí están los 19 soles y eso me daría al final al chicero mis 869 ¿ok? claro obviamente yo he realizado un pago siempre acuérdate los pagos que he realizado los pagos a cuenta vamos a la parte superior que es de 400 soles entonces ¿qué vamos a hacer acá? voy a poner acá mis 400 soles lo que voy a realizar yo adentro de acá los 400 ¿no? el interés y obviamente la diferencia sería lo que voy a pagar en este caso de mi deuda tributaria ¿no? ¿listo? serían los 381 entonces actualizando la deuda ¿cuánto me quedaría? me quedaría un importe de 850 y 381 los 469 soles que eso sería mi deuda a la fecha ¿ya? ok ahí está los 469 creo que hasta ahí no habría ningún problema porque casi ha sido cíclico lo que estamos haciendo termino acá entonces ya para terminar hasta aquí nada más ¿ya? hasta aquí nada más 4011 listo en este caso 6737 o 673 ¿ya? y en la última parte sería la 1041 ¿ya? mi deuda obviamente ha sido ¿por cuánto? por 381 eso es lo que estoy abonando ¿ya? mi interés ha sido ¿por cuánto? por 19 y obviamente la suma de ambos tanto de la AC nueva más el recargo de interés me daría 400 soles ¿ya? aunque te quedaría 469 por regularizar todavía ¿no? por acá y ahí está el pago a la fecha del 23 de septiembre a ver y eso ya si ustedes desean ya lo van avanzando ustedes ¿ya? ya ahí creo que ya ahí sí ya podría finiquitar porque es el último pago que se realiza y ahí ya no hay otro ya ya eso tendría que enviárselo a ustedes el que desean lo hace lo puede hacer mira ya hemos avanzado regular ahí está 869 el último que queda y eso ya lo cancelas porque ese ahí muere el 23 de septiembre según la fecha que pide esa es la última fecha de esta, mira y hay de cancelación o sea no hay más ya tengo más fechas ya con esta cabalidad ¿qué pasó? ¿qué le pasa a mi suma de estudios? ahí está ¿listo? ahí está ok ya a ver acá muy bien ahora somos acá a ver respete por acá ajá ¿cuál es mi...? igual lo hacemos como ese para que no les quede ningún cabo suelto ¿está? lo que pasa es que se me ha en mi paguito cuenta se me ha salido 73 ahí está ya recuerda el periodo siempre va a ser abril no te olvides que siempre el periodo es abril no cambia para todos los casos el tributo de 1011 porque cuando se generó y el pago que hemos realizado ya está es de ¿cuánto? 600 no de 400 soles es lo que hemos ahorrado 400 soles ya ahí está bien ya la boleta se ha borrado la la parte de la imagen que es la misma boleta que está acá ¿no? es esta ¿no? se puede tener que copiarla pero se va a alterar un poquito ya a ver acá a ver acá entonces a ver los días transcurridos los días pasados podía darse ¿no? ahí queda ustedes lo calculan esta parte a ver acá se me puede solamente este cuadro ahí acaba ¿no? bien si desean lo hace ahí está listo vamos a ver ok guardamos ahí para que no lo pierdas la información ok vamos acá entonces al siguiente caso cerramos acá ya ¿listo? ¿listo jóvenes? ya sí ya ahí termina esa parte básicamente ahí donde el termino culmina ya ya si desean pueden hacerlo pero la la primera parte ahí ahora vamos al ITAM nos interesa ya vamos a ver los casos prácticos del ITAM bien entonces ahora si me acompañan jóvenes vamos acá vamos avanzando ya entonces lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente a ver vamos aquí vamos a con nuestro compartir vamos a compartir a ver dos y lo primero que tenemos que hacer es bajar lo siguiente a ver cuando tú quieres bajar información del PET siempre acuérdate en el caso del PET a ver vamos a poner acá puedes poner el de cronar fácil que es un poquito complicado porque se alentera porque no todavía sigue vigente PET vigentes PET vigentes o SUNAT si quieres o descarga módulos independientes como quieras acá puedes ponerlo así ahí está te va a salir acá los famosos módulos independientes entonces ahí tenemos acá nosotros los PET vigentes los cargas de módulos independientes ok muy bien hasta acá ingresamos acá tienes que ir acá el 648 ah profesor ¿cuál es el PET? el ITAM PET 640 ¿dónde está profesor? el PET 648 ese era un caso ahí está ese es gratuito no hay problema ya ahí está impuesto a temporada los activos netos ahí está la versión que actualiza algunos casos ya ese primer caso y el otro sería la declaración jurada anual el 710 el de este año que siempre cambia todos los años 710 al principio lo hicieron virtual pero fue realmente un desastre se lo digo sinceramente un desastre más errores han tenido la misma zona ha tenido que corregir varios errores me imagino que no pondrá multa por esos errores porque yo me yo llamaba a la zona constantemente porque no se podía cargar no podía ingresar los datos no podía enviarlo era negra la misma zona me dijo si el señor había un cierto error estamos probando pero no puedes probarle y si me genera la multa igual voy a tener que pagarla no creo que va a haber excepciones me dijo porque he enviado de mis clientes y no podía cargar no era yo en el caso todos viajan por correos el 710 la verdad que ha sido bueno si lo habrán mejorado al final lo han cambiado hasta julio imagínate en marzo ya han seguido modificando hasta julio agosto cuando ha sido la única modificación mira así en julio mira imagínate en julio mira en julio mira si vencía en marzo mira hasta julio mira ellos mismos han tenido que retractarse cuántas veces imagínate cuántas veces han tenido que retractarse ya pero igual ya lo han hecho valer está en el sistema y hay que bajarlo entonces te ubicas acá ya te ubicas acá declaración jurada ahí está ahí está mira está descargando recuerda que no debe aparecer para nada el icono de la ZUNAT que ahora te digo para descargar tiene que estar vacío nada de ZUNAT entonces se puede ir descargando si tú estás abierto no carga siempre siempre cuando tú vas a instalar un software mayormente en caso de la ZUNAT el software original que ya tú lo tienes instalado en la ZUNAT no debe estar acá abierto de lo contrario te va a originar un poco de irregularidades entendido un poco de falencias ya está descargando mira como demora un poquito así es así es que estamos en hora punta ya demora un poco así ya ok y le pondrías aceptar aceptar demora un poco y ya vamos avanzando y una vez que ha cargado acá podemos ejecutar o le pones enter como quieras acá depende de la manera como tú lo manejas algunos dicen que no que es mejor así otros dicen que no bueno yo lo manejo así toda la vida no he tenido problemas ya y va apareciendo obviamente el PET ya acá como te digo sigue vigente así que ni siquiera parece que no acá está vamos acá cerrada bienvenida ya hay un tema que yo te voy a explicar porque de todas maneras lo vamos a hacer para la devolución declaración jurada anual incluido el ITAM va a ser las clases posteriores ya ya acá un par de que se va a volver a tocar otra vez el ITAM para efectos de devolución por ahí te lo hago completo entonces te voy a ilustrar un poco el tema de las declaraciones ya entonces ya lo tienes instalado declaraciones determinativas y el 710 entonces acá tienes los dos el 648 1 y el 710 el otro el anual el 648 es para acogerse habíamos quedado que si no presentas tu PDT 648 menos vas a poder ingresar a tu declaración anual los datos de tu PDT al 710 recuerda que esta declaración jurada anual este es el mensual que estás pagando fraccionado o una sola cuota como quieras entendido si no presentas estos menos vas a poder regularizar en tu declaración jurada no te van a hacer valer para el siguiente ejercicio así es ya por eso existen los dos PDT este es el 488 no estoy tocando el IGB nada tiene el IGB es otro tema acá no estoy tocando para nada es otro tema estoy tocando el PDT 648 lo que corresponde al ITAM impuesto a teobro activos netos ya bien entonces ya te hemos instalado los dos PDT excelente ya minimizo ya a manera de ilustración mira bueno ya lo tengo abierto le pones aceptar 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 ¿no? ahí de repente para que lo veas hoy lo he visto más antes ¿no? entonces pones ahí aceptar aceptar sí ahí podemos sí ya está ahí corriendo gradualmente es un proceso lento no es rápido depende también de la capacidad de tu computadora de internet muchas cosas ¿por qué? por internet lo tengo que hacer porque cuando hago el declarar fácil se para colgando o sea es más lento hay momentos que te da muy fluido hay momentos que que lamentablemente no da ¿no? ya acá está bien mientras va cargando ahora acá lo dejamos por acá y nosotros nos vamos a otros casitos prácticos bien ahora vamos a ver el ITAM ¿ya? eso se ha enviado también a su aula virtual lo tienen ustedes ya lo tienen en el aula virtual y vamos a ver el caso ¿ok? está abriendo gradualmente entonces nos ubicamos ahora en el impuesto a temporales activos ¿qué nos dice el impuesto a temporales activos netos? ¿qué es lo que debemos desarrollar? ¿qué es lo que debemos compensar? por ahí podemos tomar algunos temas ¿no? ¿qué nos dice? a ver acá a ver haremos por el primer caso al contado ese acá el caso para el contado mira porque el ITAM tiene años o sea no ha modificado el procedimiento es similar hasta ahora ¿ya? ojo que puede ser otro caso similar dice la empresa a ver acá la empresa dice con rubio en medición régimen que no impuesto la renta por su nivel de activos netos del año 2014 se encuentra obligado a presentar declaración del año 2015 o sea el próximo año en tu declaración jurada anual el cual va a realizar el contado no consulta como determinada el ITAM y no llevar el formulario virtual 648 ahí está o sea de todas maneras tienes que presentar el PDT 648 los datos que proporciona la siguiente dice monto de los activos netos ahí está es 8 millones 560 mil maquinera se adquiría en el 2013 mira en el 2013 que va a reflejar en su creación jurada en el 2014 870 mil el contribuyente está obligado a presentar el ITAM del vencimiento al 23 de abril del 2015 o sea el siguiente ejercicio no el 2015 o sea su DJ o sea todo el 2014 de enero a diciembre lo presenta en marzo o abril del siguiente ejercicio que en este año sería el 2015 por cuanto al valor de sus activos al 31 de diciembre claro por eso de enero a diciembre todo y se presenta cuando el siguiente ejercicio del 2015 en marzo mayormente recuerda que son superiores a un millón me dicen o sea son superiores a un millón ok vamos acá entonces listo a ver pasamos acá a ver acá dice activos netos al 31 de diciembre del 2014 dice cuánto es 8 millones 569 empezamos ahí perdón ¿qué pasó? 8 millones 560 mil ¿listo? listo a ver entonces 8 millones 560 mil me dice que durante ese año también se han adquirido maquinarias por un valor de cuánto de 870 mil entonces hay un periodo de ingreso o sea recuerda la norma mira maquinarias por 870 mil entonces recuerda que la norma nos dice que si tú compras maquinarias o bienes o acciones ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? hablamos esto en el enunciado va a bajar tu base impositiva o sea en este caso ya no sería 8 millones 560 mil sino sería 7 millones 690 mil ¿por qué? porque hemos comprado maquinaria hemos comprado acciones hemos comprado bienes culturales eso forma parte de bajar la base impositiva entonces ahora si acá me dice hasta en el caso de la norma me dice un millón recuerda vamos a ver un poquito la celda justo estaba reclando la tasa la tasa va a ser ¿cuánto? el 0.4% o el 0.0% ¿cuál sería la tasa? el 0% ¿por qué? porque hasta un millón no hay problema entonces no habría ninguna obligación de presentar nada eso lo aclaramos en antes pero cuando hay un exceso en el caso del millón en el caso entonces ahí se aplica una tasa del 0.4% ¿no? ahí hemos quedado entonces acá hay un exceso ¿cuál sería el exceso? a ver recuerda que acá hay un tema a ver no te cuayas a confundir recuerda que esto baja la base impositiva sería 7 mil entonces acá sería la nueva base de cálculo sería 7 millones 690 mil ojo mira ya que dice el exceso del millón ah ya entonces mi base de cálculo ya no sería 7 ya no sería 6 millones 690 mil ¿estamos? ¿quedó claro? claro porque sumado a los dos te va a dar los 7 millones ¿sí o no? te da los 7 millones que es la nueva base de cálculo ¿por qué? porque los 870 mil bajó mi base porque he comprado obviamente maquinaria y la norma me dice que si yo compro con maquinaria durante el año del ejercicio va a bajar mi base imponible para mi cálculo le gritando entonces mi nueva base sería 7 millones 690 mil pero de esos 7 millones 690 mil el primer millón está exonerado o sea no está obligado por eso le ponemos 0 pero la diferencia de ese 7 millones 690 mil sería 6 millones 690 mil si estaría obligado a la tasa del 0.4% ahí sí naceré ya quede claro que quede claro mirá mirá tómale foto no olvides ok esto salimos entonces acá el cálculo sería la tasa ¿cuánto? de 0 puntos o sea calculamos acá por eso daría para que sea mi celda lo está jalando a ver vamos a ver si lo jala de nuevo porque está jalando ¿qué pasó? ¿qué pasó con mi celdita? a ver entonces ahí calculamos nosotros mejor así a ver acá bien entonces ese 0.4% que conocemos nosotros que nos da los en este caso a ver ah está como personalizada vamos a ponerle como general ahora sí 26.790 ¿entendido? entonces esto 26.790 va a ser el cálculo para determinar mi tanto entonces acá control J 26.790 ¿ya? ahora vamos a poner más bonito no sé qué pasó con la fórmula la cosa que lo hemos modificado ayer en la noche mi fórmula sí ahora está ahora está mejor así 26.790 ¿ya? listo a ver hasta ahí quedó claro por favor recuerda mira la base imponible ya no es igual cambia la base por el tema de las maquinarias o sea se va a deducir ahí igual a 790 ¿listo? ok vamos acá avanzando creo que ahora está ahí jóvenes finalizar ya muy bien creo que la mayoría me ha contestado 690 ok listo avanzamos creo que la mayoría me está comprometido con su tema ok ahí vamos muy bien entonces acá mira lo que corresponde para nuestro caso entonces acá ya deducciones ¿cuántas serían las deducciones? vamos poniendo acá la raíta para trabajarlo mejor así vista dividir ahí está entonces voy a hacer mi base imponible o sea acá tengo mis 800 ¿cuánto? 8.560.000 lo primero que veo ¿está? listo pero tuve deducciones ¿por cuánto? por 870.000 ¿y eso me va a dar cuánto? ¿me va a dar cuánto? ahí está al chicero a ver cuánto da está en tu pd 7.690 ¿está? control J los 7.690 ¿listo? ¿qué pasa? muy bien se la va a hacer imponible actualizada ¿pero qué sucede ahí? pasa lo siguiente recuerda que eso tengo que presentar en la casilla de la declaración donde dice maquinarias ¿no? ¿por qué? porque yo compré maquinarias por un valor de 870.000 estoy registrando lo que dice en el sistema entonces esos 870.000 que yo tengo va a deducir mi base impositiva ¿no? eso lo presento y lo declaro igual ¿no? entre otros o poco igual acá al chicero a ver si jala con la fórmula ahí están los 870.000 ¿listo? hasta ahí creo que no hay problema ¿ya? muy bien lo que hemos realizado en el exe lo estoy pasando a mi cuadro formato de 648 bien bajamos acá ¿y qué voy a hacer? voy a presentarlo y esta presentación que yo voy a realizar va a ser en base a la nueva base del cálculo del pago ¿cómo lo hacemos el pago? ahí está entonces ponemos nosotros ¿no? mi nueva base mi nueva base ya no es la misma recuerda pero mi nueva base ¿cuál va a ser? va a ser en este caso los 7690 ah ya de acá y ese cálculo que yo voy a realizar obviamente ha generado un ITAM ¿cuál es el ITAM? el ITAM es el que tenemos acá ahí está los 26.790 ¿ya? ¿y cómo lo voy a pagar? este ITAM obviamente acá no tengo nada ¿no? y este ITAM que yo tengo acá ¿no? va a sumar el ITAM a pagar una sola cuota yo quiero pagarlo todo en una sola cuota los 26.790 entonces me dicen ¿vas a pagar facturado contado? no lo voy a pagar todo contado ahí está uno entonces un solo pago me va a dar los 26.790 porque si le aplico vos tendría que fraccionarlo el máximo es hasta nueve cuotas si voy a pagarlo todo sí lo voy a pagar todo el saldo por pagar definitivo en este caso sería los 26.790 igual ¿no? los 26.790 ¿listo? ahí está completo ¿ya? ok ok ese es el formulario que vamos a que estoy haciendo mira mira como se presenta bien entonces ¿cómo lo declaro? ah lo declaro acá en mi TAN ¿cómo lo pago? cuando lo pagamos en cuotas ¿o lo pago? no lo va a pagar todo entonces pongo acá igual que en el anterior mi ROC 20 14 ¿listo? en este caso 96 39 775 ¿ahí está? ¿listo? el periodo tributario en este caso en este caso marzo de 2015 ¿ahí está? bien y el código de pago para el ITAN de pago es 30 por si acaso 38 a veces aparece a veces no aparece pero el código de pago de el ITAN es 30 38 ¿ya? eso nótalo porque en realidad eso no las una veces te lo registra y a veces tienes que hacer la consulta me pasa porque no aparecía ahí como lo aparto al contado es lo 26.790 y se acabó del periodo a marzo porque corresponde a marzo por la decisión jurada ya la zona sabe que 30 38 es el ITAN definitivamente ¿ya? ok a ver entonces esto lo tengo que presentar de la siguiente manera a ver voy a reducir acá lo voy guardando para enviárselo a ver ¿está ahí todo claro jóvenes? ya está ahí todo claro ¿no? porque voy a hacer la presentación de la creación jurada anual y cómo se presenta en el tema del mensual el PTC 48 ¿ya? ok y devolvemos a hacer otro caso ¿ya? para que vea todo el circuito o sea hemos hecho la hoja el planteamiento en nuestra hoja borrador y ahora vamos a ver cómo se hace el vaciado y la declaración claro no va a ser el anual completo pero más o menos dónde va la primera parte porque vamos a pedir ahora que hagamos el caso de dictante evoluciones ahí sí vamos a hacer el caso completo con el anual me acompañan entonces me acompañan a la siguiente parte a ver entonces estamos acá entonces te presento nada más determinativa me voy al 710 ya está instalado mira vamos a ver acá profesor declaraciones ahí está demorando un poquito 710 mira declaraciones modificar ahí está acá le avanza una para que porque se tendría que llenarlo todo mira acá donde dice identificación información complementaria acá ahí está mira en el ITAM acá te dice te hace la pregunta solamente porque cuando hagamos la versión jurada ahí sí te voy a presentar completo dice usted ha presentado formulario de PDT 148 los activos netos y están no si tú pones no obviamente cuando vamos a crédito y impuesto a la renta vamos a vernos por acá para que veas ya el 127 saldo pagos a cuentas mensuales acá más o menos para ilustrarte un poquito ya acá pagos a cuentas mensuales disculpa ya ahí ingresa ahí mira para que veas una ilustración porque no está ya ahí aparece el ITAM pero qué pasa tú puedes regularizarlo no pues no es válido ¿por qué? porque si hubiera una regularización no hay defecto para devolución si te querés un exceso mira no puedes ingresar ni devolver no puedes ingresar no se puede mira pero qué pasa cuando hay una regularización o queda un saldo posiblemente regresamos otra de identificación ingresa el ITAM y le pongo que sí ya porque esto depende de las modalidades porque esto hay que presentarlo ¿no? si le ponemos que sí y acá le pongo que no porque no es para un crédito exterior solamente PTC solamente estamos haciendo el caso hoy día ¿ya? para que no crea confusión el 640 le pongo que sí otra vez voy mira en este caso voy a mi estado financiero o a mi determinación del impuesto a la renta ingreso acá crédito contra impuesto a la renta al 128 va a aparecer el ITAM obviamente que sí porque eso vas a compensar así como tu saldo en materia de beneficio cuando es devolución del IGB por exportaciones y otros créditos que habrá momento de explicarles ya y acepto pero ahora sí me acepta mira ahora sí o sea si yo quiero pedir devolución ahí sí me acepta en el primer caso no me aceptaba por eso te digo que es importante que tú primero presentes el PTC 48 ¿ya? eso era para que veas dónde termina el PTC 48 ¿ya? y aquí termino esta parte pongo salir porque no es el caso ahorita todavía eso lo vamos a hacer cuando hagamos devolución por el momento no y ahora sí vamos a nuestro PTC 48 al que nos interesa hoy día aquí ingreso por aquí lo que es declaraciones acuérdate declaraciones determinativas determinativas porque declaras y pagas ¿ya? ahí está declaraciones determinativas 648 ¿ya? ahí está ahí está determinativas y el 648 ¿listo? ingresamos por acá y ahí estamos entonces estamos en el ITAM a ver acá y ponemos acá declaraciones nueva para esto obviamente tú has tenido que hacer caso a lo siguiente has tenido que presentar tu registro de declarantes declarantes poner acá nuevo ¿no? cuando se ruge la empresa la mayoría ya debe conocer un poco esto que es muy similar a declara fácil y pone lo que está acá ¿no? 2014 ahí está listo 96 39 775 ¿no? y ponemos la empresa las auras listo y grabamos bueno es un río inválido bueno es pasado con lo siguiente ya claro lo pongo imaginariamente para no afectar ya tomamos uno de proyectos de Lima Couch como referencia ya ahí está Lima Couch ya está como referencia ¿no? le podemos cambiar el nombre modificar y le ponemos las auras esa ok tenemos siempre el río como referencia ahí está las auras con su río ¿ya? perfecto salimos de acá ya está ya está registrado ahora nos vamos a las declaraciones una vez más declaraciones determinativas 648 aquí no te olvides mira 648 acá determinativas ingresamos a nuestra primera declaración 648 ahí está declaraciones nueva le pongo las auras teléfono obviamente es opcional ejercicio 2014 ahí está aprobado 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 el reglamento del ITAM pongo ahí nada más no ha visto el reglamento que corresponde a devoluciones todavía no ha quedado nada ya correctifica no tampoco ya tampoco presenta la realización nada parece que cuando hay la ley de sociedades no he presentado nada en la 26887 que no lo he presentado y voy a determinación de mi base acá y es lo mismo que hemos realizado que te lo he pasado a Alexe ahí está los 8560 es el mismo caso lo pones acá 8.560.000 ahí está listo deducciones la deducción es obviamente que ingresas acá y hace lo que sale acá 870.000 donde dice acá en ese periodo que en el mismo caso dice acá maquinaria de equipo de la antigüedad que no tenga mayor a tres años es una maquinaria que estás comprando no debe tener mayor a tres años 870.000 y eso es lo que traslado acá 870.000 ok ahí está ok y presionamos ahí a aceptar ahí está la base 7.690.000 la misma base que hemos calculado aquí ahí está ok vamos ahora a lo que es la determinación de la deuda bueno primero información complementaria bueno acá siempre RUC ya acá representante legal podemos poner acá un nombre acá Ríos los nombres Raúl ya bueno el contador ahí lo llenamos es bueno sencillo básico tu dato de contador lo que va así con número de registro vamos ahora a determinación de la deuda listo vamos acá en la determinación de la deuda que quería hacer más puntual te quería explicar ¿no? en este caso te dice mira automáticamente nos sale 1 o sea que lo vas a parar todo el contado también le puedes poner 2 si tú le pones 2 automáticamente mira lo que pasa se fracciona en 9 cuotas entonces tu deuda ya no serían los 26.790 que hemos calculado se convierte entre 2 y sale 2.973 o sea automáticamente se ha dividido ¿entre cuánto? entre 9 cuotas ¿entendido? automáticamente y eso lo tienes que pagar donde todo el ejercicio económico ¿ya? ahí está es lo mismo que te he dado acá lo que está acá es el mismo caso ¿ya? pero como pusimos 1 igual que acá sea para ti le pusimos 1 no 2 entonces cambia el tema y se convierte en 26.790 ¿ya sabes? entonces el importe a pagar que sería el que vas a pagar sería lo 26.790 ahí está ¿ok? ahí quedase ¿ya? entonces ahí vas y lo pagas en tu formulario obviamente el 10.62 o 16.62 ¿no? o el virtual y el periodo y el marzo y 3.38 el código del ITAM y el importe lo 26.790 ya sé que es el mismo ¿no? perdón ¿qué se me va a pagar? ¿ya? ok, ok a ver vamos a un caso 2 ¿ya? ¿listo? ¿listo? entonces ahí lo grabamos ya está hay que poner efectivo acá falta agregar la paleta efectivo ahora sí lo grabo saldo por pagarme ¿sí? sí voy a pagarle claro eso depende si en ese momento no lo tienes pero obviamente que tienes que regularizarlo le puedes poner acá también 0 lo vas a pagar una cuota depende en ese momento no tienes el dinero para evitar la multa para evitar que te pongas por fuera de plazo le pones 0 presionas grabar y al final la zona te dice claro claro lo que pasa es que en ese momento como te digo tú lo vas a regularizar entonces pasaría el dato para que tú puedas obviamente después regularizarlo con el pago ¿ya? o sea o le pones el importe total no hay ningún problema ¿ya? a ver vamos al segundo caso ya ahí están los datos salimos de acá vamos al segundo caso en el segundo caso que está acá mira nos dice lo siguiente a ver hasta ahí claro jóvenes disculpe que me estoy adelantando todo claro joven ¿está ahí? sí anda la SUNAT lo descargas tranquilamente PET vigentes el 648 y el 710 lo que pasa es que tienes que bajar primero la plataforma que se llama integrador del PET sí tiene que bajar el integrador por eso yo les envío por eso yo les envío el tema del el módulo integrador a ver si les envío ahora un ratito a ver si puedo enviárselo toda la secuencia para que tú bajes el PET ¿ya? las unas diapositivas que tengo ¿ya? para no salir de la clase si no salimos mucho de la clase ¿ya? sí claro ¿ya? ok ok ¿el ese envío sí? ¿qué me dice? sí del ITAM el total del activo de SIS sí claro ese PN si lo vas a pagar todo junto es uno solo de lo contrario lo puedes pagar fraccionado voy a hacer el segundo caso cuando es fraccionado ¿ya? me permiten culminar ahí y ahí para que hacemos las observaciones o algún alcance que ustedes quieran hacer a ver vamos acá vamos al segundo caso vamos al segundo caso a ver para de repente colmar alguna expectativa de sus compañeros a ver acá seguimos a ver acá ¿cómo es el mismo? por eso lo hago en Excel para que no tenga problemas claro en el examen no le voy a tomar con PDT porque es un poquito más complejo a ver vamos acá en el segundo caso nos dice lo siguiente bien nos dice acá ¿no? nos hace entender un poquito que el señor de los empresas univeros contribuente al régimen general impuesto a la renta ya está obligado a cargar presentar el PDT 2.15 a realizar en forma fraccionada determinado el monto del ITAM ¿cómo llevar el formulario 648? y ahí están los datos que nos daban mira él tiene activos por 9.650.000 9.500.000 ya máquina adquirida y también tiene participación o sea tiene acciones el destellos tiene tres cosas a ver muy similar a la anterior entonces acá a la fecha hacemos lo siguiente tiene 9.500.000 abrimos la celda un poquito ¿qué pasó? ahí está la siguiente menos obviamente las maquinarias adquiridas del dominio las maquinarias adquiridas ya ya ¿de cuánto? de 720.000 soles menos 720.000 soles ¿qué más? acciones ¿no? acciones con destellos ahí está acciones le pongo destellos ¿está? ¿por cuánto? por menos 450.000 entonces ¿cuánto me da? ya sabes más o menos ya te ubica ¿cuánto sería? le regreso nomás para llegar la nueva base disponible alchicero ¿cuánto sería? 8.330.000 muy bien igual que el caso anterior entonces hasta un millón a ver vamos a agrandar nuestra celda la tasa ¿cuánto es? el 0% o sea de un millón no pasa nada acuérdate no te equivoques no te voy a decir que voy a hablar del examen la práctica entiendo bien despacito acá cero mira estamos repitiendo el mismo caso el exceso del millón ahí está a ver acá sí es el 0.4% ¿cuánto sería el exceso del millón? o sea acá sería y un 8 millones sería 7.330.000 1, 2, 3 y acá si le aplica la tasa del 0.4% esto que sí a ver si jala acá 29.320 ok muy bien entonces ponemos acá los 29.320 ahí está hasta ahí es idéntico al caso anterior siempre acuérdate o sea acá es la nueva base pero esta nueva base acuérdate que sumada a las dos te da esta base pero recuerda que el primer millón de 8 millones está exonerado no está afecto o sea 0% la diferencia sí está grabado con el grado del ITAM ok muy bien ahora acá entonces no tengo dinero pero lo quiero pagar fraccionado y así como dice en el caso del PDT entonces mira entonces que vamos a hacer ahí vamos a hacer lo siguiente esto lo divido entre el máximo entre 9 cuotas y eso cuánto me da ahí está ahora acá ok ya a ver calculamos cuánto me da 3.258 ya listo ya está listo listo bien ok hasta ahí creo que todos claros no ahí no hay ningún problema porque es similar al caso anterior no solamente acá hemos dividido la única diferencia la que hemos pagado todo el contado a ver entonces acá tengo mis 9.500.000 que originalmente se originó en mis activos ya está y las deducciones cuánto suman hay dos tengo por adquisición de maquinarias y compra de acciones ah ya pero recuerda que eso suman cuánto estos dos cuánto suman ahí está no te vas a equivocar 1.170.000 entonces eso tendría que ponerlo aquí acá 1.170.000 ahí está y la diferencia sería la nueva base imponible al chisero lo mismo que hemos calculado 8.330.000 lo mismo ok bajamos ahí y eso es lo que tendría que yo pagar ¿listo? control J ahí está 8.330.000 listo ahora sí vamos a detallar en qué consiste este 1.179.000 entonces el primero consiste en los 720.000 o los 450.000 que son acciones abrimos un poquito la celda y ahí está los 450.000 segundo vendría a ser en este caso las maquinarias que sería 720.000 igual que este es el PET básicamente y sumado obviamente me va a dar al chisero el 1.720.000 entonces está 1.170.000 eso sería lo que estaría exonerado lo que prácticamente queda ya ok muy bien ya está creo que hasta ahí no hay problema porque es similar al caso anterior la única parte es que le hemos pagado cuotas el otro le hemos pagado al contado recuerda que tienes que pagarlo durante el ejercicio económico no lo puedes pagar fuera del plazo si no se vuelve gasto tienes que pagarlo durante el proceso de enero a diciembre que diciembre vence en enero o perdón de marzo a diciembre ok a ver listo vamos acá vamos al siguiente cuadro para terminar bien entonces tengo acá hasta ahí todo claro a ver una pregunta alguna pregunta inquietud ya continuamos entonces a ver vamos acá pregúntenos a sus consultas ok vamos acá entonces acá en la información complementaria voy a poner dividir para poder trabajar mejor me pide lo siguiente mi pd entonces mi pd que me dice acá mi pd me dice a ver ponte tu cálculo es mi cálculo está en base a los 8 millones 330 mil ahí está y cuánto te veo por pagar el itán ah el itán me veo por pagar 29.320 perfecto listo ¿no? empresas absorbidas no no tengo ninguna empresa absorbida felizmente ya y están por pagar igual los 29.320 ok entonces acá es al contado o fraccionado no lo voy a pagar fraccionado porque no tengo la capacidad de pagarlos entonces ¿y cuánto vas a pagar para pasar el promedio? ah la cálculo me va a dar los 3258 y eso es lo que empiezo a pagar durante 9 meses ah ya entonces durante 9 meses vas a pagar los 3258 ¿ya? entonces tus 3258 ahí está ok ok muy bien le ponemos acá el importe a pagar 3258 bien ya hasta ahí es igual y es igual como te decimos en el caso anterior es que como hemos calculado en la hoja de calcular no hay mucho problema te das cuenta es más sencillo y el plan también entonces voy a mi formulario 1662 que siempre utilizo para mis pagos o el virtual que también lo puedo utilizar como yo creo de conveniente o el pongo acá ¿no? mi código contable o mi número de root y con eso lo voy cargando ¿no? en este caso a ver acá 2016 ¿cuánto era? ahí lo tengo solo hay que no jalo para ver ahí está 2016 listo 49 9385 listo está muy pequeña la letra le dicen cambié toda la fórmula y se me bloqueó la fórmula a ver acá ¿qué pasa? ya está no se puede cambiar tanto la fórmula ya ahí está ya está entonces acá ahí está disculpe la verdad que son cosas que no sé ¿qué pasa con esta fórmula? se me ha puesto un poquito exquisita vamos a ver si lo jalo así siempre lo jalo así pero no quería jalar mucho está mejor así sí, sí porque eso no está jalando ya a ver cada periodo siempre recuerda que el periodo va a ser en función ya a marzo porque si presentamos la declaración jurada en marzo ya entonces acá se presenta en el 2015 ya y el código de pago de multa en este caso no es pago de pago es dilitado 3038 y mi primera cuota ¿cuál va a ser? mi primera cuota recuerda que va a ser fraccionado es fraccionado ¿cuánto es? 3.258 ¿ahí está? o sea, acá están los 3.258 3.258 ok a ver, vamos a ver un poquito si no se puede ahí está mejor bien ahí y ahí acabaría todos jóvenes ¿listo? muy bien como se da cuenta el ITAN solamente va a grabar como dice en la parte del impuesto al patrimonio que eran los activos netos ¿no? como en la situación de la capacidad contributiva que esto nos sirve para regularizar el pago a cuenta o la declaración jurada anual ¿ya? ya está todo elaborado ok vamos acá a ver formato pista pide ahí está muy bien o sea, acá vamos a reducir un poquito el detalle a lo mejor así ya está lo grabo acá ok ok eso ok bien jóvenes ya bueno se terminó unos minutos más que eran necesarios bien hasta aquí básicamente alguna otra pregunta ¿ya? le envío la diapositiva de la instalación del PET ahí lo ubico para acá el módulo instalador y después los PET primero siempre cuando quieras instalar los PET siempre debe el módulo instalador y después los PET para que puedan practicar ¿ya? siempre es bueno ya ahí queda para enviar punto uno ¿ya? no, 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 no no voy a dejar este y hasta aquí nada más ¿ya? hasta acá lo que corresponde a lo que es el examen la primera práctica calificada hasta lo que hemos hecho del ITAM ya ya termina no voy a dejar trabajo ya estudie nada más porque yo sé que toda la semana van a tener que tomar práctica yo no creo que no sería ideal si va para la siguiente sí ¿ya? la práctica calificada sigue en dos partes la primera parte teoría que sí voy a tomar teoría ¿ya? y la segunda parte va a ser práctica ¿ya? eso sí sí a la última hora de clase en la última hora de clase voy a tomar o sea faltando 60 50 minutos sí voy a tomar 60 minutos promedio la última hora de clase sí voy a tomar 60 minutos promedio ¿ya? ok por favor no falten es importante su presencia virtual es importante en este examen o la práctica calificada ¿ya? ¿alguna pregunta jóvenes y hay una idea para culminar? sí sobre las cuatro semanas básicamente de la primera hasta hoy día o sea con este caso del ITAM cerramos ya lo que debería ser la primera práctica calificada hasta lo que he tocado hoy día ¿ya? ok ok sí voy a enviarlo obviamente sí los tengo que enviar ¿ya? entre el transcurso de hoy día y mañana ¿ya? de todas maneras un correguito por un chat profe la práctica sí sí vamos a ver pero ahí ya estamos ahí estudien por favor sí también voy a tener que enviar también lo que hemos hecho hoy día del IGB y el pago a cuenta y el internet recargado ¿ya? sí los pagos a cuenta dije bien creo que hasta ahí estaría todo ¿no? bien jóvenes creo que eso es todo bien una vez muchas gracias les agradezco siempre por su asistencia conmigo será hasta la próxima bien jóvenes ya sabes ¿alguna otra pregunta? bien ok a ver vamos a poner acá ya sabes primero esta salud cuídate conmigo será Dios mediante hasta una próxima edición la próxima clase muchas gracias hasta la próxima jóvenes cuídense gracias gracias hasta la próxima gracias muchas gracias